¿Qué tal amigos de el What If Podcast? ¿Cómo están? Sean bienvenidos ya al capítulo, ¿Cuál es este? ¿Ya el treinta y ocho? Creo que ya estamos en el treinta y ocho. No sabría decirles exactamente en cuál andamos. Creo que es el treinta y ocho. Se le están pasando muy bien y pues como pueden ver acá estoy acompañado del buen Uncharted Robby, mi buen Uncharted, ¿Cómo estás? Ya pude prender la cámara, güey, ya. Ahora sigue. No movamos nada. ¿Por qué no te veo, güey? Esa es la cosa. Ah, ya, ya te veo, ya te veo. Perfecto. Me cagué, güey, dije, no puede ser. De hecho, en lo que saludaba y todo, dije, ah, pues no pasa nada, porque estamos teniendo, como siempre, como cada episodio, una falla técnica, por lo menos, para no perder tradición. Dime, dime. Hablando de falla técnica, ya tengo un pixel muerto, güey, en mi monitor. ¡No! Ay, caray. Esas cosas con talk, güey, que dices, ay. Ya no, ya no podré dejar de notarlo por el resto de mi existencia, maldita sea, güey. Sí. Eso es lo malo, eso es lo malo. Cuando ya notas algo y ya no lo puedes quitar de encima, es como, puta. Te va a estar haciendo la vida imposible algo tan pequeño e insignificante. Maldita sea. Pero bueno, mira, ya estamos aquí en el podcast. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Qué has hecho durante esta semana que no hemos platicado? Muy bien. Ha estado bien, mucho trabajo, este, mucho show, mucho show, mucho Michael Jackson, también mucho Uncharted Robby, porque estoy estrenando video cada, cada viernes, sábado de What If Podcast y domingo de Short. Entonces, pues, eso incluye también su, su chinga cada semana. Pero mira, bien contento, sin quejarme de la vida. Aquí andamos. ¿Tú cómo estás? Qué bueno. Eh, bien. De hecho, esta semana ha estado tranquilita. Ha habido ahí, están de cabeza ahí en Smash. Ok. Porque ahorita están, como que cambiaron la apariencia del sitio. Creo que, creo que lo cambiaron de proveedor. No, no tengo la menor idea de qué hicieron. Pero, pues, ahorita me ando adaptando a, al nuevo sistema que traen ahí. Y, pues, independientemente de eso, pues, todo chido. O sea, ahorita estoy jugando Assassin's Creed 4 para una reseña. Ok. ¿Es el Black Flag? El Black Flag. Ok. Sí, la tiene, mira. Y ayer, ayer experimenté con algo diferente. Tenía años que no hablaba de Superman. Y dije, pues, voy a hablar de Superman. Ojo, sí, sí lo vi. Entonces, dije, pues, vamos a ver qué pedo. Y ya me están pidiendo el videojuego. Ya lo tengo, pero todavía no lo he calado bien. Porque tengo que subir el 360 y me da flojera, entonces. ¿Ya lo habías jugado antes? ¿Cuándo era morro? Muy morrillo. Pero ya no me acuerdo bien. O sea, ni siquiera lo acabé. Porque, como podías andar por la ciudad, yo nada más quería estar volando y me valía madre realmente lo que tenías que hacer en la historia. Era como un GTA con trucos. Y tú deja eso. Estuve viendo el otro día en directo unos videos de los mapas más grandes de la historia de los videojuegos. Y me topé con que el de Superman Regresa es uno de los más grandes que hay. Y yo dije, ¡ah, cabrón! Está más grande que los de juegos actuales. O que tú dirías, ¡ah, pues, esta madre es gigantesca! Y no, búsquenlo. El pinche mapa de Metrópolis de Superman Regresa es gigantesco. Obviamente eso conlleva sus bajones de frames horribles. Pero, pues, ahí anda. Sí, yo lo jugué en la Xbox normal, creo. En la fat, en la negra. Pero... No tengo muchas memorias de él. Como que era un juego muy complicado, tal vez, para mí. Porque no tengo muchas memorias de haber jugado varias misiones. Yo me acuerdo que tenía... El mapa sí se ve ese dato. Me acuerdo que era la ciudad. O sea, Superman no tenía vida. Era que conforme se destruía la ciudad, tú perdías. Ah, ok. Oh, mira. O sea, estaba cagado. Pero... Tenía unas secciones que eran como de un coliseo. Como que te secuestraban y te llevaban a un coliseo que estaba gobernado, creo, por Mongul. Es que no me acuerdo bien. Son vagos recuerdos que tenía de la infancia. Y ahí tienes que agarrarte a chingadazos con un montón de criaturas villanos de Superman. Pero... Ah, ok, ok. Estaba cajeta, güey. Lo chistoso es que... O sea, por ejemplo, digo, ayer que vi la película... Bueno, antier que vi la película. El del juego está más mamado. No manches, el del... El de la película estaba flaquito. Ah. Y acá lo pusieron más mamado. Sí, es que, bueno, el director como quería a alguien que se pareciera a Christopher Reeve. Y Christopher Reeve, siendo honestos... Pues no era el físico culturista, güey. Entonces, pues por eso quiso replicarlo con Brandon Rude un poco más delgado. Que el vato cuando regresó en crisis, ahí sí ya se veía ponchado el... Ponchadito. Sí, sí puede, pero nada más no querían. Las cosas de la vida. Está... Estuvo curioso ese crossover, ¿no? Porque, a ver, yo en lo personal estaba contento de ver al actor de regreso. Siento que de cierta forma lo merecía. Pero en el Kingdom Come como que se... O sea, en el aspecto del cómic de Kingdom Come como que siento que no le termina de caer bien. Como que se ve muy forzado porque lo quieren hacer ver viejo y por la verdad es que no se ve viejo el vato. Ah, ese vato es traga años, de hecho. O sea, el tipo... O sea, yo lo veo ahorita en comparación con Superman Regresa, que Superman Regresa ya tiene 16, 17 años aproximadamente, la película. Ajá. Y yo no le veo mucho la diferencia al men. De hecho... Dude, qué bueno que toques ese tema porque yo quiero platicar contigo acerca de eso. Sobre el pinche Arrowverse. Ahorita se está platicando mucho porque va a terminar Flash. Y ya cuando termine Flash, ya todo ese universo ya cuello. Adiós. Yo personalmente no he visto ninguna serie de Arrowverse. Todo lo he experimentado desde afuera. Pero como tengo muchos compas y seguidores que son fanáticos amadres de Arrowverse, pues me toca spoilearme todo lo que sucede. Y yo siempre me pregunté, o sea, no sé cómo lo veas tú, pero yo desde afuera siempre me pregunté. ¿Por qué siguen viendo el Arrowverse si se quejan tanto del Arrowverse? O sea, ¿es de esos fandom extraños? Por ejemplo, ahorita me está saliendo mucho en TikTok que salió Red Dead, que es un velocista mezclado con Batman. Que en este caso es una Batwoman. Y están haciéndole mucha burla porque hay un momento en el que Barry hace un escudo de fuerza de velocidad. Y el Red Dead en un momento lanza un látigo y da una patada a lo tipo Spider-Man. O sea, no, entonces todo el mundo está así como de, ¿qué pedo con esta pinche serie, no? Y yo me quedo, güey, pero ¿por qué la siguen viendo, güey? O sea, no entiendo porque este tipo de momentos ya pasó varias veces. O sea, también cuando pelearon como con sables de luz, de hechos de fuerza de velocidad. Oh, sí. Se han burlado constantemente de lo que hacen con el Arrowverse, pero siguen viendo el Arrowverse. Ahí siguen. No entiendo, bueno, en general Flash. Creo que Flash desde la cuarta temporada perdió mucha de su bandita. Pero yo quisiera saber, neta, alguien ponga en los comentarios, ¿qué coño? ¿Por qué siguen viendo Flash? O sea, no lo comprendo si lo odian tanto. O sea, no, yo no le hago. Iris también. Así que la odian a más no poder. Repito, yo no he visto la serie, nada más he visto clips. Sí se ve que es medio molesta a la muchacha. Pero dudo, o sea, y luego le dieron poderes. Y yo me estoy quejando ahorita de Smallville porque voy en la última temporada. Y medio como que va por esa línea de que varios personajes están muy sobre exagerados para el final. Pero es que acá sí se ve que se pasaron de verga. O sea, de plano mandaron al carajo. Tenían al escritor en un calabozo, escribiendo muy a huevo o qué. Es que no sé la verdad quién es el escritor de la última temporada. No sé si ha escrito toda la serie, pero no manches. O sea, que en vez de que se sienta que la historia avanza. Además, sientas que la historia se está estupidizando a sí misma. Es muy raro. Como que la banda le tiene mucho cariño al actor que hizo a Flash. Pero a la serie la odian. El gran gusting. El gran gusting. La bandita está así como de, güey, no me quiten a Ramírez y pongan a ese vato. Le hubiera quedado chido, fíjate. Pero pues, mira, de todas formas en el cine no prosperó el Flash de Ramírez tampoco. Entonces hubiera quedado en las mismas. Entonces qué bueno que por acá sí cerró su ciclo. Porque de hecho hace unos días, uno, dos, tres tal vez, del momento que estamos grabando esto. Terminaron las grabaciones de lo que fue Flash. Y colgó por última vez su traje. Hay un video donde está colgando su traje. Hay fotos en el set. No sé. O sea... Hay muchas cosas que yo también me cuestiono. Porque yo la vi como hasta la tercera temporada, la mitad. Y dije, ya no me está gustando. ¿Por qué la estoy viendo? Si llegué a cuestionármelo, ¿no? Ya los efectos se ven bien choto otra vez. O sea... No, ya no está levantando. Me dije a mí mismo. Y de ahí se me quitaron las ganas de ver este... Gotham también. Ah, Gotham. Porque fue como... A ver, la verdad, la verdad, la verdad. Yo espero ver a Batman. Yo no espero ver a... A los personajes que están en el background de la historia. Dije, no. ¿Para qué? Y también, ya no la vi. Pero, porque yo andaba quedando con una chava en ese momento... Empecé a ver Legends of Tomorrow. Está buena. Pero no puedo evitar... O sea, es el concepto de la serie. Pero una volver y volver y volver en el tiempo. Pero a veces en sus propios pasos. ¿Sabes? En cosas que ya hicieron una vez y es como de... No sé. O sea, a lo mejor será mi ignorancia. Será lo que sea. Que no soy tan... Apegado a los héroes de DC. Pero como que no me terminaron de convencer a mí mucho la serie. A Rosie nunca me llamó. Jamás. Sentía que era como un Batman, pero verde. Yo vi el piloto. En el primer episodio. Porque cuando salió todo el mundo estaba... Cagándose, güey. Así de, no mames, que mamá. Es Batman Inicia, güey. Y todos decían así. Que era Batman Inicia. Y yo dije, no, pues a mí me gusta Batman Inicia. No quiero ver por qué, güey. Y lo vi y dije... Ah, pues sí está bien, eh. Qué buena presentación. Pero después de ahí como que le perdí la pista. Y un día traté de regresar cuando lo pasaban creo en el 5. Vi que les cambiaron las voces en español. Que ya tenía como un cuartel donde estaba involucrada. No sé cuánta pinche gente. Y dije, qué... What the fuck, güey. Sí, sí, sí. Y lo mismo le pasó a Flash. O sea, al principio era nada más Flash. Luego se involucra con su compa este, el Cisco, güey. Y de pronto ya están involucrados. Medio perro mundo ahí, güey. Ya todos tienen el cuartel general. Todos son superhéroes. Y es como de, ah, cabrón. Era ya un poquito Power Ranger la cosa, ¿sabes? Ajá, exactamente. Tenían un cuartel en el que caían. Veían cuál era el pedo. Y de ahí salían todos. Exactamente. No sé, y luego pasaba mucho que los personajes secundarios se convertían en villanos. Que eso también me has contado que pasa mucho en Smallville. Ah, muchísimo, güey. Mucho, mucho. Es un recurso que digo, güey, se siente como muy repetitivo. O que ya sabes, ¿sabes que es una serie limitada en personajes? Y sabes más o menos por dónde va la cosa. Y dices, este güey se va a hacer malo. Es que... Y se hace malo. Tú deja eso. O sea, es de cuenta que sale un personaje en una temporada de Smallville. Ajá. Y al principio puedes decir, ah, pues, personaje nuevo, X. Pero ya como por la temporada 5, sale alguien y dices, ay, este pendejo va a salir ahora con que estoy con una organización secreta que no sé qué mamada, güey. Y dicho y hecho, personaje nuevo que sale, personaje que no puede ser normal, güey. Personaje que tiene que ser un infiltrado, que tiene que ser un no sé qué tanta jalada del ex Luthor, güey. Y ya pierde mucho el chiste. O sea, muchísimo. Me acuerdo que todavía la serie aguanta cuando está el ex. Porque a partir de la séptima temporada el vato se va. Y la 8 y la 9 ya es sin él. Y prácticamente el único que tiene que acargar la serie es el propio Clark. Porque el resto del personaje de la antena es como que sean tan interesantes. Y está cagado porque en la octava meten a Doomsday. O sea, Doomsday, güey. El vato que mata a Superman en los cómics lo meten en una temporada, güey. Antes de ser Superman, güey. O sea, si te preguntas, ¿a qué verga se va a enfrentar Superman después, güey? Ahorita estoy en la 10. Mira, por pasos. En la octava sale Doomsday. Que pelean como 10 segundos nada más. Y luego ya lo avienta como a una planta química y explota y ya. Estoy viendo, estoy googleando para más o menos darme una idea de cómo se ve, de cómo estuvo la cosa. Güey, te hypean cabrón, güey, con cuando ya se van a pelear porque Doomsday destruye la ciudad. Dices, no, ahorita se va a meter una putiza con Clark. Yo entiendo que pues eran cosas de presupuesto, ¿no? Porque pues es televisión. Pero no mames, güey. O sea, que la pelea dure minuto y medio. Así es como de, güey, es Doomsday. No mames. Y en la novena, los villanos son clones de S.O.D. y del general S.O.D. Y gente que era de Kandor, ¿no? De la ciudad donde es la prima de Superman, güey. Entonces tú dices, ah, bueno, va. Y ya, no, o sea, es como de, se está enfrentando a un S.O.D. joven que no es el S.O.D. de verdad, güey. Y ahorita estoy empezando la décima, güey. La décima inicia con que ahí viene Darkseid. O sea, es como de, Darkseid. ¡A la madre, güey! ¡Darkseid, cabrón! Como meter a Thanos en una serie live action. O sea. Güey, estoy viendo al Doomsday. A ver, no se ve mal, eh. No, no se ve mal, güey. Tiene un buen diseño. Pero ese diseño lo desperdician, güey, en... O sea, y toda la temporada es para preparar que ese bato se va a transformar en Doomsday. Y ya cuando se transforma, dura minuto y medio de pelea. Se dan dos golpes y ya. Hasta ahí llegó. O sea, y toda la temporada, güey. ¡Qué increíble! Toda la temporada haciéndola de emoción con cuando ya, ya se vaya a transformar para agarrar esos chingadazos. Y pura mamada, o sea. Y ahorita pues tengo miedo de Darkseid. No me vayan a spoilear, banda, pero tengo miedo de Darkseid. Por eso cuando hablan de una serie live action de Spider-Man me da mucho miedo, güey. Por cosas de presupuesto. Que a ver, Marvel y Disney, o sea, siendo sinceros, por ejemplo, ahorita que se quejan mucho de She-Hulk. Que la gente critica a She-Hulk por efectos visuales como si fuera una película. Que pues también las películas de Marvel están de la patada. Pero por ejemplo, yo creo que ahí más bien es Disney que no ha sabido como administrar ese pedo. Porque estuve viendo Mandalorian. Y güey, Mandalorian es fecha de ahorita que se ve de puta madre, güey. O sea, Mandalorian se ve de huevos. Y no, yo siento que más bien ahí Disney lo que debería de hacer ya es crear su propia empresa que haga los efectos visuales. Y ya encargarles a ellos todo el trabajo que necesiten y contratar a la gente que sea necesaria. Sus propios esclavos. Sus propios esclavos, güey. Es que creo que el problema con Disney es que tiene tanto trabajo que a la hora de delegar. Que bueno, eso ha salido ahorita con el tiempo. Ya ves que en su momento los acusaron de que les cargaba mucho la mano a los estudios, a los trabajadores, etc. Pero resulta que ellos realmente, bueno, se supone hasta donde hemos sabido ahorita. Que Disney llega y dice, mira, yo tengo tal trabajo. Necesito este trabajo a tal fecha. Mira, ¿puedes? Y el del estudio le dice, Simón. Y el del estudio es el que los empieza a presionar a los trabajadores de... Porque no es un servicio regulado. No hay... Bueno, se supone que no hay un sindicato. Eso fue lo que estuve investigando. Entonces, el pedo es realmente que ellos aceptan el trabajo, las empresas de efectos especiales. Y ahí es donde se cagó la perra. Ahí es donde ya... O sea, también hay que considerar que Marvel... O sea, eso de que dicen que Marvel sí les da poquito tiempo, pues sí es neta. O sea, porque podrían llegar con más... Así de, a ver... No llegar y decirle, quiero estar para dentro de seis meses. No decirle, quiero estar para dentro de ocho meses, un año. O sea, ahí también... Pues la empresa que hace, ¿no? O sea, pues ni modo. Me están llegando con este encargo. Que es de una empresa grande, güey. Entonces, pues no voy a decirles que no. Pero, pues también es como de Marvel. Pues tú también agarra el pedo. Y si sabes que no te pueden entregar las cosas en el tiempo en el que tú estás entregando los proyectos con los efectos sin terminar. O sea, agarra el pedo y entregalos un poquito antes, güey. O sea... Sí. Porque ahorita es que esto ya no es de... Ya no es de, ah, las películas se ven cagadas, pero bueno. O sea, la gente ya se está empezando a quejar. O sea, ya se les está haciendo un problema grave. Y pues por lo mismo ahorita, de hecho ya lo que hicieron fue de... Saben que este año solo va a haber dos series de Disney. Que creo que va a ser Secret Invasion y... No sé, ¿si Echo? Creo que sí. No me acuerdo si Echo o Loki. Nada más iban a estrenar dos proyectos en serie. Y el resto iba a ser, pues, película, ¿no? Que pues ahorita película solo tenemos Sandman. Y hasta donde sea, hasta noviembre sale Marvels. Y creo que se puede retrasar, ¿eh? Porque hay rumores de que hubo proyecciones y que fueron muy malas. De prueba. Pero, oye, ya que Marvel otra vez... Yo me acuerdo, era increíble, güey, que sacaran una producción al año, güey. Dos producciones al año. O sea, pero ya ahorita que son como 10, 6... Oye, relájate, güey. Es que son un monstruo ya hoy en día. Pero es lo que yo creo que está bien. La gente no sé si son muy fans, si están tan cegados en ese aspecto. Pero está bien que le vaya mal a Ant-Man and the Wasp con tu manía. Para que entiendan, güey, que hay un problema en el guión. Que hay un problema en efectos especiales. Que hay un problema de enfoque. Y lo empiecen a atender. Porque antes era... No, es que esta finche película está bien mediocre. Sí, sí, sí. Pero mira, ya te traemos otra. ¿No? Así a los tres meses ya iba a haber otra cuatro. Entonces era como que la gente... Pues daba por hecho de que, ok, es una película mala. Pero, a ver, ya viene Thor Ragnarok, ¿no? ¡Puta madre! Entonces, sí creo que por ese lado es bueno... Perdón. Es bueno que le vaya mal. Que le tenga que ir como debe de irle a Marvel por hacer cosas mediocres. Porque sí es que los efectos especiales... No son buenos en Ant-Man and the Wasp. Modo planeta se ve del culo, o sea... A mí no me gustó el personaje, te soy honesto. Me gustaba más con máscara. Me gustaba más su faceta amenazante. Pero creo que... Ya cuando quiso ser un vengador. Eso fue como de... El poder del amor. Es que sabes que... Esto lo estaba platicando el otro día en directo. Y siento que es muy... Muy, muy necesario decirlo. Voy a poner de ejemplo... Nuevamente... Toy Story, güey. O sea, Toy Story salió la 1, la 2... Y luego no regresó Toy Story hasta 2010. Fueron más de 10 años en una película de Toy Story. ¿Qué fue lo que hizo Pixar? Hizo lo más obvio. Adaptó la historia... Tanto para que los niños de 2010 pudieran verla sin problemas. Pero... La problemática principal... Es para que se identifique la gente que la vio de niño, güey. O sea, trataron de hacer madurar la historia. De hacerla cambiar. Para que ambos públicos pudieran verla sin problemas. Y Marvel no está haciendo eso con ninguna de sus películas. Yo fui a ver Iron Man cuando iba en sexto de primaria. Ponle, ¿no? Y bueno, a ver. Iron Man es otro tipo de película. De hecho, porque todavía no estaba la compra de Disney ahí metida. Entonces... Pues bueno, yo entiendo, ¿no? Que tenía otras directrices. Pero ya a partir de Iron Man 2 ya se empieza a ver un poquito de que ya le estaban metiendo mano al asunto. Porque desde ahí las películas ya se veían con más gracia. Con mucho... Pues con mucho del feeling que tienen actualmente las cintas de Marvel. Y yo, por ejemplo, no veo la diferencia en el tono de Iron Man 2 a la de Ant-Man. De hecho, creo que se han estupidizado aún más. Entonces, Marvel en vez de ir madurando con el público que los empezó a ver desde 2008. Que se supone que es el fandom que ahorita les está sosteniendo todo el trabajo. Porque ya se sabe que la gente que va a ver las películas la primera semana. Y por lo cual las cintas de Marvel todavía generan varo. Es por los fans. Pero ya el público casual que se supone que es al que le tira ya no le interesa. ¿Por qué? Porque como los fans empiezan a quejar. Ya el público casual dice, ¿para qué voy a ir a perder mi tiempo con eso? Mejor voy a ver Avatar, güey. Que por lo menos dicen que es un espectáculo visual, ¿no? Entonces, Marvel no maduró con el público. O sea, como que parecía que lo estaban empezando a hacer. Y ya cuando llega Infinity War es como de, wow. O sea, estaba cabrón, güey. Pero ya después de ahí como que se desubican. Ya no saben qué hacer. No sé, también ahorita la pandemia los desesperó mucho. Y empezaron a meter... Yo estoy segurísimo que el multiverso ni de pedo iba a ser la historia que iban a tratar ahorita. O sea, porque digo, es bien sabido, ¿no? Que No Way Home no iba a ser la película original de Spider-Man 3, güey. Iba a ser otra madre. Y pues ya como vieron que tenían que recuperar a la gente. Tenían que hacer que volvieran al cine. Tenían que meter algo muy alocado. Y por eso ya ahorita empezaron con el multiverso. Que de hecho Secret Wars, vato. O sea, Secret Wars va a ser... O sea, va a ser eso, güey. Va a ser Marvel en su último intento por tratar de ser la bomba. La viralización, güey. O sea, de ser relevantes. Y aún así parece que no va a tener a los X-Men ni a los Cuatro Fantásticos. Eso, quién sabe. Bueno, dicen que en Kaique Dandestine, ¿no? En Secret Wars, quién sabe. Pero es que Secret Wars es la bomba, o sea... O sea, uno tiene que... O es uno o es otro. No pueden ser los dos porque uno no te va a pegar y ahí le vas a meter dinero a lo pendejo. O sea, tiene que ser uno o tiene que ser otro. Pero las cosas no le están yendo bien a Marvel. Me da mucha risa todo lo que se empezó a destapar en ese momento. Uno, Kevin Feige le gustaría que el MCU, el universo cinematográfico de Marvel, durara 80 años. Rápido, rápido. Antes de que continúes. Sabías que... No sé si fue el showrunner o no me acuerdo. De The Walking Dead. Dijo eso. The Walking Dead podría durarnos temporadas infinitas. Dijo una vez. Y fue de... Bien hundido en el lodo. Bueno, Kevin Feige. Estas palabras. No, pero a mí se me hizo muy curioso como eso. Fue antes, si mal no recuerdo, de Quantum Mania. Creo que fue durante el periodo de entrevistas de promoción. Yo creo que sí. Sí, porque no tiene mucho eso. Y ahorita ya es como... Ay. Empezaron a salir de... Es que le dimos el presupuesto a Black Panther. Ah, mira. Ok, ahora por eso tengo que ir a ver una película incompleta. Es lo que me estás dando a entender. No, es que eso no aplica. O sea, lo que sí se ve que han estado haciendo desde 2016 es que no le dan el dinero necesario a todas las producciones. Digo, güey. Algo sencillo. Civil War, que era una película grandísima y que necesitaba presupuesto. Iron Man se ve de la patada, güey. También, de hecho, Spider-Man en varias escenas parece de plastilina. O sea, es como de... ¿What? Y Black Panther, ¿no? O sea, la Black Panther original, que pedazo de película, pero... Dude, nadie puede negar que esa pelea en caída libre con Killmonger se ve... Puta, es un asco, güey. Entonces... Black Widow, güey. Güey, Black Widow que tiene unos pantallazos verdes que no friegues. Pero es que se nota que esa es consecuencia a partir de que empezaron a sacar tres proyectos por año. Porque, de hecho, 2016, me parece que... O 2015, cuando nada más era uno o dos por año, todavía era como de... Ok, aquí la cosa se sostiene bien. Pero ya cuando empezaron a hacer tres, ya se les empezaron a flojear todos. Y ahorita imagínate que están empezando a meter series de por medio. No, pues ya se les fue a la mierda todo, güey. O sea... No. No, 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 no. Eh, había proyectos, por ejemplo, Shang-Chi. Yo te dije, este güey no te va a vender nada. Y que sorpresivamente vendió mejor de lo que se esperaba. Y se ve bien. De hecho, los efectos visuales de esa no se ven mal. Se ve bien. Pero, dime tú la neta, ¿la has vuelto a ver? No, ni quiero volverla a ver. Ellos van por el éxito inmediato y la gente se emperra cuando les digo eso. Les digo, güey, a mí también me encantan los superhéroes. Me encanta Marvel. Pero tienes que hacerle ver sus cagadas para que, al fin y al cabo, te entreguen el producto que tú esperas. Ahorita los cómics de Spider-Man están en la mierda. Neta, en los 20 años que yo he visto que se están quejando, en los últimos 20 años, te lo juro que nunca los había visto tan abajo. Te lo juro. Ahorita sí no venden, ni la gente sabe, ni por chisme qué es lo que está pasando. O sea, y lo que estamos... El otro día comenté en Facebook porque anunciaron la nueva portada de lo que sería el Amazing Spider-Man 22. ¿Qué es el en el que según... que dicen que se parece a la muerte de Gwen Stacy? ¿O era otro? Híjole. No, yo creo que es otro. Es que yo vi una portada donde había varios rostros. Sí, sí, sí. Ya sé cuál dices, pero no. Creo que ese es el 25. Ya ves que de repente te adelantan. El 21 salió el día de ayer de que estamos grabando este video que es viernes. El día de ayer salió el 21. Que se supone que te va a empezar a revelar por qué Spider-Man hizo la cagada de su vida. ¿No han dicho qué pasó con eso, güey? Apenas, güey. Apenas. Ya tiene como un año, ¿no? Que inició el Ron y no... Apenas. Verga. O sea, ni siquiera han sabido llevarlo de una forma interesante como en la saga pasada. En el volumen pasado, por ejemplo, lo hizo Nick Spencer. Que, güey, empezó con chingadasos. Empezó con aventuras. Empezó con un dibujante nuevo. Sí se sentía como que ese refresco chido en el personaje, en la serie. Y te iba contando de trasfondo la historia de Kindred. Y ese vato era interesante, güey. O sea, Kindred... Ajá. Era como, ¿qué pedo, no? Un demonio. Vete a la verga. ¿Qué tiene que hacer Spider-Man contra un demonio, no? Pero estaba interesante. Al final sí siento que se desinfla la neta la historia. Pero, pues bueno, se trató de llevar bien. Funcionó. Como en su momento superior Spider-Man. Le menté a su madre mil veces, pero cuando acabó dije, güey, qué buena historia. Qué buena forma de ver al personaje. Qué nueva forma. Qué mal que terminó antes, güey. Qué mal que terminó antes. Sí. Sí. Curioso que sí estuvo pensado para durar un año, fíjate. Pero... Pues es que sabía que la gente no lo iba a aceptar, güey. Entonces... Ya las amenazas de muerte y esas cosas se me hacen muy extremistas, la verdad. Yo siempre he dicho que el problema entre los problemas de la humanidad siempre es la gente radical, güey. Siempre es la gente radical. Porque todos se pueden prestar al debate, pero el radicalismo... Bueno, el punto. La verdad, la verdad, todo. Los últimos... Por lo menos los últimos números han sido aburridísimos. Deja tú que si son buenos, si son malos, son muy aburridos. Pero bueno. Chingo de likes a mi comentario. Chingo de likes, chingo de likes. Chingo de me encanta. Y yo así como, güey. O sea, no soy el único como... Porque sí me siento como resentido, vaya. No había necesidad de comentar, tal vez. Pero sí quería... Dar como cierta prueba de que yo estoy inconforme. Y a la par ver que los demás están inconformes. Y creo que nunca habíamos estado tan de acuerdo en un tema entre el fandom de Spider-Man. Como ahora de decir, güey. La neta es que son cagadas los cómics de Spider-Man ahorita. Todos, güey. Hay un arco... No un arco. Una serie. Que se llama Spider-Man a secas. Que te da como un preludio al fin del Spider-Verse. Se supone que es un preludio. Pero no sé a dónde le vayan a mover. Porque ya ahorita te están revelando todos los secretos de la red de la vida. Se están muriendo personajes. Mandando a los otras dimensiones. Acaba de morir Murlún. Creo que... No estoy seguro si murió como tal. Porque este último número no lo he leído, la verdad. O sea, pero sí vi los spoilers. Bueno, a mí me lo platicó Arellano. Porque, lo repito, yo ya me alejé de cómics de Spider-Man después de Beyond. Pero me echó el chisme que mataron a Murlún. Y que resulta que Peter no era el centro de la red de la vida y el destino. Sino que era Silk. Entonces, fue así como que... ¡Ah, caray! ¿Qué? De hecho, se muestra como una historia alternativa. Entre todos esos como flashbacks. O como cosas raras que pasan por ahí. En el que... En vez de que tuviéramos a Spider-Man, así desde los años 60, más o menos. Tuvimos a Silk en vez de Spider-Man. Y ahí como que me entró un tema de debate chistoso. Porque dije, wey. No quiero empezar de antiprogre ni nada. Pero, si la cosa hubiera sido así, Spider-Man no sería lo que es hoy en día. Pero dije, bueno, es una historia. Es una... Una conjetura que te pone ahí el cómic. Pero, wey. No pegó ni con chicle. Yo sí estaba esperando a que despegara. Y nomás no despegó esa historia. No despegó. Ahorita estoy buscando. Pero sí, mira. En el End of the Spider-Verse. Shatra mató a Murlún usando la... Como una daga. Que es como para matar tótems. Y pues todos los Spider-Man que absorbió, los terminó liberando. O sea, todos los Spider-Man que en algún punto mató del Spider-Verse Spider-Geddon. Son libres. ¡Viva el amor! Regresó el Spider-Man Mega-Man, wey, a huevo. Regresó el Peter Caníbal, wey. Que se come a su tío Ted. Sí, wey. Todos, todos han vuelto. A mí nada más me da alegría que haya vuelto, por ejemplo, digo, en cierto modo. Porque, pues, en sí no lo vimos, ¿no? Pero volvió Aaron Eichmann, el Spider-Man. Creo que ya se te refieres con Mega-Man. Regresó también el de... Se supone... Me acuerdo que Morlun asesina, según al Spider-Man de Marvel vs. Capcom. Lo asesina... Ah, sí. Asesina al Spider-Man... Al no Spider-Man Unlimited. O sea, al no... Al Spider-Man de sus sorprendentes amigos que tampoco... Resulta que era, no era. Entonces, bueno, ya todos están de vuelta. Se supone... No sé si te acuerdas de ese dato. Que... Yo creo que sí fue verdad, no fue rumor. En su momento se decía que... Dan Slott había matado al Spider-Man Unlimited. Pero no al Spider-Man de la serie del 94. Que porque pensaba que era el mismo. Ah, no... No, no me acordaba yo de eso, güey. Yo me acordaba que luego habían dicho... Que el Spider-Man Unlimited, que según asesina... No es el de la serie. Que es otro, diferente. Y también el de los sorprendentes amigos... Que siempre no es ese. Yo siempre me quedé así de... Es para qué chingados los ponies, güey. Si no son, o sea... Nomás para darte el impacto visual de que mató a... Ay, güey, yo vi esa caricatura y ya está muerto. Es como de, güey... Que pues no... ¿Para qué? Lo que sí estuvo chido del primer Spider-Man, me acuerdo, era cuando... Miles, el último de Spider-Man, se meten a la serie de los 60, güey. Estaba cagado. Ah, sí. Porque el arte visual parecía bastante a lo que se veía en ese momento. Está muy bonito, güey. Yo me quedé con ganas de ver algo así en los cómics. Pero con todas las demás series, obviamente, pues no se podía por culpa de... El señor Sony, pero... Había estado muy vergas que se metieran a la de 2003. A ver cómo podían dibujar ese estilo artístico tan peculiar. Pues hace poco hice una... Un video del peor cómic de Spider-Man. Que es un cómic hecho con renders 3D. Ah, caray. ¿Y qué tal se ve? Es horrible, es como si hubieras... No sé si por ahí en el shitpost te has topado con un video que se llama Funda con Tapa. Es una cancioncita cortita que... He comprado un móvil nuevo. No. Contento, pero tengo miedo. Está como un... Una animación toda fea, güey. El chiste que se le cae el teléfono. Y la rolita es... Funda con Tapa. Y la funda... O sea, el monito se hace chiquito. Se acuesta en el celular y la funda lo tapa. Pero los renders están muy mal hechos. ¿Sabes? O sea, es shitpost. O sea, como... Es una cosa fea. O sea, como los... Este... Los viejos lesbianos, güey. Los dinosaurios de viejos lesbianos. También eran 3D. Ajá. Pero eso está bien hecho, eh. O sea, eso se mueve fluido y a 60 FPS, yo creo. Estas madres... O sea, toman cuenta que es un cómic del 2002. La tecnología 3D del... Es más... Max Steel es una puta joya... De la animación al lado de estos renders, güey. Ah, caray. Max Steel. Y... Beast Wars. No sé si te acuerdas de esta caricatura. No, mames. Se ven mejor que esas madres, güey. A la verga, güey. Sí, están... No sé, es como si vieras The Sims 1. Con los gráficos bajos. Así es. Es muy feo, es muy feo. Tenía buen propósito. Se tomó con mucha seriedad el proyecto. Pero, pues, obviamente no pegó. El creador sacó hace poquito una historia. La historia contó cómo él llevaba su portafolio y todo a... Como típico para ser artista de alguna editorial. Y en una de esas vieron sus renders en el portafolio. Y le dijeron, mira, ven, vamos a hacer una historia. Él no la escribió. Él nada más hizo los diseños. Se siente muy orgulloso de él. Mira, me da mucha alegría por él. Pero, pues, la neta es que se ve en el culo. Yo digo que le das la oportunidad y me vas a decir, güey, ¿por qué me hiciste desperdiciar mi tiempo en eso? Ok, de acuerdo. Pero es curioso por lo menos conocerlo, güey. Se supone que es el precursor de lo que sería la serie de Spider-Man. The New Animated Series. Que terminó siendo secuela espiritual de Spider-Man de Tobey Maguire. Pero, ¿quién sabe? El chiste es que esos renders... Del culo. Del culo. Pero mira, entonces, volviendo al tema... ¿Quieres decirme en cuál tema nos quedamos? Vamos a regresar a los cómics de Spider-Man. Ahorita se han hecho una mierda, banda. No los lean. Bueno, no sé, como quieran, ¿no? O sea, es un pedo de ustedes, pero... Digo, mira... Quizá en algún momento, si los están comprando en físico... Pues... Valgan. Vayan a valer algo después. Pues, porque luego después... No sé, digamos que luego Spider-Man regresa al status quo... Con el siguiente escritor. Y va a haber una temporada en la que van a decir... Bueno, mames, esos cómics de mierda de Spider-Man... Yo los tengo todos, güey. Esos cómics de mierda. Donde se explica todo. Ay, algo te iba a comentar y se me fue. Pero ahora sí referente a... Ah, ya, ya. Hay algo que de momento no puedo decir... Del todo. Pero puedo dar pistas de... Se me ofreció un... Una campaña, se puede decir, publicitaria. De cierta editorial... Para promocionar ciertos cómics. Donde sí yo dije... Ay, es que cómo voy a promocionar esto, güey. O sea... Ni yo me la creo que se vayan a vender, o sea... Y tuve que decir que no, güey. Imagínate, o sea... A ese punto llegué... A ese punto de que... No puedo decir... Pero... Por... Me la inventé. Por ahí me la inventé. Y dije, no. No, no, no. No puedo, no puedo. Porque... La gente sabe que yo no creo en estas mierdas. En esta... Run, en esta etapa. Entonces dije... No, no puedo. Perdóname, pero... Nomás por tenerlo aquí... Y decir, miren, cómprenlo. La neta... No va a funcionar. No me va a funcionar a mí. Y no le va a funcionar a la gente. Y la gente va a decir... Este pinche hipócrita mamón, ¿no? Pero sí. Por eso fue como... No, miren, les agradezco mucho, pero... Pues ahorita no... No tengo el tiempo. Por esto, por esto, por esto, por esto. Les agradezco mucho. Si más adelante, bla, 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 bla. Pero sí, güey. Tanto fue así... Que ni yo estoy convencido que... No puedo. No hay que defender lo indefendible. La verdad. Y menos si... O sea... Es que tú dejas, ¿no? Tú dices... No, pues este... Pues es chamba, pero... Pues... Es que... Es que... Mira, si no hubiéramos hablado antes... De que neta... De la realidad de las cosas... Oye... A lo mejor y cuela, ¿no? Por ahí entra la cosa y... Y no la compra el público. Pero güey, no. Es que yo estoy convencido que yo... Que no, porque de entrada ni yo me la creo. De entrada ni yo me la creo. En estos días... Bueno, es que me estoy tratando de enfocar un poquito en el futuro. Pero en el momento en el que estamos grabando este podcast... Te lo mencioné hace un ratito. La revista Empire sacó portadas. Siguiendo con el tema de Spider-Man, pero cambiando de cómics a películas. Salió la revista... Bueno, más bien... Se reveló la portada de la revista Empire. La portada que va a tener la revista Empire de este mes. Correcto. Hoy estamos a día 10. La revista sale el día 16. Antes de que pregunten... No hay distribuidora ya en México. Esta revista ya no se edita en México. Se dejó de editar hace unos años. Si se consigue, se tiene que conseguir por mercados como eBay. Quizás Mercado Libre. Alguien que te la exporte y que te la deje caer así doblada. Pero esta revista ya no se consigue de forma nacional. Las portadas son muy bonitas. Digo, lamentablemente no hemos diseñado un formato para mostrar aquí. Pero son portadas muy bonitas. La primera es un estilo de la película tal cual. En la que están correteando al Miles. Puedes ver el Amazing Batman. Y puedes ver a Spider-Man Unlimited. Y obviamente tenemos a Miles de frente. Pero también puedes ver en un cover alternativo. Que según me dijiste hace un momento. Es exclusiva para los suscriptores. ¿Verdad? Exactamente. Es de Felicia Chen. Y se ven a tres personajes. Que no sé si le puedes hacer tu zoom. Pero no logro identificar quién es uno de ellos. Porque se ve que de izquierda a derecha. En el universo de Spider-Man India. Que es, si mal no recuerdo, se llama Mumbai. Es Spider-Wen. Miles Morales. Y el último no sé quién es. No, yo tampoco. Fíjate que no. Se ve muy flaquito. Se ve muy flaquito. Vamos a decir que es. No, no sé. ¿Tú quién te atreves a decir que es? No sé. Es que mira, Peter B. Parker no es. Spider-Man India no me da ni los colores. Ni la forma de. Porque de entrada tiene como un cabellito de fuera. Mira, el Spider-Man India. Y este güey de plano se le ve como que tiene la máscara cerrada. No sé. Aparte la calidad que. En la que ha salido la imagen. Tampoco es como para verle detalle. Detrás detalle. Como lo hicimos con los pósters. Mira. Pero. Tengo un trucazo aquí guardado. Ajá. Sigue la describiendo. Sigue la describiendo. Bueno. Ahí en esta cover. Que ya les dije que va a ser exclusivo para suscriptores. Están en el universo de Mumbai. Tenemos a estos tres personajes. Y se supone que en este mismo cover se van a revelar otros. Este cover. Que mamá estoy diciendo. En esta misma revista. Perdón. Que sale el día 16. Se van a revelar otros personajes. Hay un pequeño. Por ahí un. Un asterisco. Porque ya antes. Nos han dicho que. Puede. Pueden revelarnos ciertas cosas. Que al final son cosas que ya conocíamos. Nuevos personajes. Nuevos pa' ti. Nosotros que andamos al pedo en las filtraciones y esas cosas. En los Funkos. Ya los conocíamos. Puede que sea eso. Puede que nos den la descripción. Y puede que nos den nombres. Pero. Puede que no se trate del todo de personajes nuevos. Pero se supone que es la. La primicia de. De esta. De esta revista. A ver mira. Acaba de hacer magia. Ya están viendo en este momento. La portada que mencionas. Ojo. Eh. No. 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 No distingo quién es ese cuate güey. Es que los. Los colores no. No más no me ayudan. Es como si fuera otro Miles. Estás de acuerdo. Casi como si fuera otro Miles. Miren. Aquí les enseño la otra bandita. Que esta es la. La normal. La que todo el mundo va a poder adquirir. En el. Hipotético caso. Que se ve. Se ve buena. Curiosamente. Ojo eh. Es un mensaje subliminal. Abajo dice Sam Raimi güey. Oh. Oh. Ojo. Hostia. Spider-Man 4 confirmado. O sea. Nunca pensaron que volverían a ver a Sam Raimi. En una portada de Empire de Spider-Man. Papu güey. Es buen. Es el Spider-Man. Lo cambia todo. Y el hombre bolsa güey. Uh-huh. Muy guapos. El Spider-Man manga se me olvidó mencionarlo. Fíjate. Muy guapos. Pero. No. Ni idea eh. Neta. Estoy tratando de buscarle ahí. Rebuscarle. No. No. Te juro que no. Uy. Y alguien le hizo una. Una textless. Ajá. Que es cuando le quitan el texto. Y ya lo puedes usar de. Fonde. Eh. Para el wallpaper. No güey. Ni idea. Lo que sí quisieras que alguien. Es 2099 creo. No. No creo. Porque 2099. Está muy mamado. Muy grande. Yo sé. Pero. Los colores. Es que en Twitter ya ves que no te le baja la calidad. Te has puesto a pensar que pasaría. What if. Si. El 2099 que vemos en la película. No es el mismo que vimos en la post-creditos de. 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 De Into the Spider-Verse. Yo encantado eh. Porque. A mí no me gusta cuando no justifican los diseños. Los cambios. Hasta. Imagínate. Este. Ay. Se me fue su nombre. No sé por qué. Sufro tanto cuando se me olvida algo en vivo. Bueno. O cuando estamos grabando. Pero bueno. Hace poco. Hablamos con uno de los colaboradores. De. De la película. Que se encarga del diseño y. Más que nada de ropa. Si me puedes recordar el nombre. Sería increíble. Si. ¿Te acuerdas? No. No te lo creo wey. Los dos. Cruz Contreras. Es que siempre me acuerdo de CC. CC. Cruz Contreras. Yo me acordaba de Cruz. Pero no quería cagarle en el apellido wey. Ah. Cruz Contreras. Cruz Contreras nos dijo. Ah mira. Ni yo me había fijado. Voy a checar eso. Y fue como. No mames. Ni él se había dado cuenta del cambio de diseño. De que en la. En la. Post-creditos de. Into the Spider-Verse. No se ve. Nada nada parecido. A. A Cruz de Spider-Verse. Que es totalmente otro personaje. Incluso yo tengo una figura. Que no se alcanza a ver. Y. Pues bueno. Me daría. Algo tener que ir por ella. Pero pues es. Es un. Es un trompo al pastor. Al vato wey. De arriba está súper ancho. Y de abajo. Que digo. Es parte del diseño de los personajes. Que tengan patitas flaquitas. Ese tipo de cosas. Pero wey. Antes estaba parejito. Ahorita ya es mamado. Y de abajo está picado. Entonces. Si cambio el diseño bien cabrón. Y que no fuera el mismo. Para mí sería. Casi que un alivio. Fíjate. Ajá. Yo digo que. Van a terminar saliendo con la mamada. De que. El. Bueno. Yo quisiera también. Mejor dicho. Porque. Es que no solo en diseño. En personalidad. No se parece. Ni madres wey. O sea. O sea. Es que neta. Ver al otro. Este. Ver al. El dos mil noventa y nueve. De into the spider. Ver juguetear con el de los sesenta. O sea. Y de pronto aquí verlo bien emperrado. Con el universo wey. Es como de. Ay caray. En qué momento pasaron los acontecimientos. No. Para que. Ajá. Se convirtiera en esa persona. Güey. Ah caray wey. Entonces. A mí me gustaría. Que justificaran eso. También el diseño obviamente. Porque si. Pues si es como de. Güey. Qué pedo. Pero. A mí lo que me preocupa más. Es el comportamiento wey. Otra más. Yo quiero. Yo quiero. Que vuelva a salir el Spider-Man. De los sesenta. Güey. Como no. Porque no lo hemos visto en los trailers. De hecho. De hecho. Y aparte. Si sabía que su universo. O su diseño. Era. Tal cual. Una calca. De lo que en su momento. Fue. Valga la redundancia. Su diseño. O sea. Era una caricatura. Tal cual. Y. Y tú deja eso. A mí me mamó. Que en el doblaje. Fue la. Fue la primera vez. Que regresa. Desde. 2007. Humberto Solorzano. Para hacer a Jameson. Que tan dice. Cuando le señala. Que es una amenaza. Porque no. Far From Home. Se estrenó un año después. Entonces. Fue la. Fue la primera vez. Que lo volvimos a escuchar. Como Jameson. Y fue así como de. Oh. What the fuck. Que chingón. Primero fue. Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Salió en 2018. Según. Y Far From Home. Sale a mediados del. 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 Porque el 2018. Me acuerdo que fue todos de. No mames. Salió Ven. Into the Spider-Verse. Y Marvel's Spider-Man. Güey. Fue como que nos bombardearon. En el segundo semestre. Güey. Pero salió en. 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 No. Salió en diciembre. Into the Spider-Verse. Por eso. Pero de 2018. Ah. Fue para tirarle a 2019. Y. Far From Home. Se estrenó. A mediados. De 2019. Después de Endgame. Te acuerdas cuando salió. Apenas Avengers Endgame. Y Sony. Vamos a sacar un trailer. De Spider-Man. Far From Home. Con spoilers. De que se mueve. Iron Man. Y luego te ponen a Tom Holland. Diciéndote que contiene spoilers. De Endgame. Y es como. Güey. Esto siempre. No sé si ya lo hemos platicado. Necesito platicarlo contigo. Güey. Necesito sacarlo de mi sistema. Por favor. Sé totalmente honesto. No quiero. No quiero que me. Que me digas. No. Que toda la banda cree. Mis huevos. Tú dime realmente. Lo que crees. Tú sientes. Que es en serio. Que Tom Holland. Spoilea. Por accidente. Porque por ejemplo. Yo. Siento que todo eso. Está mediáticamente. Arreglado. Y que el vato. Cada vez que se ha disque. Equivocado. Es para que la gente diga. Ah. Hay que andar al pendiente. De Tom Holland. Porque siempre se le sale. Decir mamadas. Güey. Tú qué piensas. Nada así. A ver. Nada más recuérdame. Cuál fue la primera vez. Que la cagó así. Primero. De casualidad. ¿Recuerdas? Es que me acuerdo de varias. Me acuerdo de la vez que. Según se le volteó el póster. De Avengers Infinity War. Me acuerdo de. Se le salió en una entrevista. Creo decir. El nombre de Far From Home. Porque no habían revelado. Según yo el nombre. No me acuerdo. Mejor dicho. Es que. Es que le hacen. Le hacen una broma. En el video. En el. Cuando revelan. No Way Home. Le hacen como chistes en Daya. De que otra vez vas a revelar. El título de la película. Según yo. El vato. También se le salió. De decir Far From Home. Pero eso no estoy seguro. Y. Ese creo que fue Mark Ruffalo. El honor que dijo. Que todos se morían en Infinity War. Sí. Sí. Y luego. El. Hijo de puta. El don chido. Es el que lo caga. ¿No? Que le estoy. Tú. 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 Todas esas cosas como, güey, obviamente Están scripteadas porque ese güey se hubiera quedado Sin Halen automático Por hacer esa pendejada, que de hecho lo hizo En un en vivo, ¿no? En Instagram Sí, era un en vivo en Instagram y el bato lo voltea Y el confidencial súper Legible, güey, o sea, es de Luego creo que Todo se veía como en espejo No me acuerdo si era así, pero creo que todo se veía en espejo Y el confidencial No, una cosa así, medio rara El Avengers, el poster De Avengers se veía normal, pero el confidencial No, güey, era como Al revés, creo que el de Avengers estaba al revés Y el confidencial estaba legible Era como este Había un detallote así Muy cabrón que yo dije Ah, qué pinche casualidad, ¿no? Pero A ver, yo entiendo que la gente que va En la ola le mama, le mama ese tipo De circo, le encanta Y está bien, no es como Ver la película, pero ya vas en la ola Ya estás en la cresta y pues ya lo disfrutas Pero nosotros sí Si nos vemos muy cebos Están abajo y dicen Bye ¿Tú crees, güey? Que Pues obviamente te empiezan a hatear Pero sí, güey O sea, eso Es It's a fact Que Tal cual ese güey La revelaba Porque así estaba scripteado Todo ese pedo Es una Estrategia de marketing Más Que en No Way Home Por ejemplo Ahí sí dijeron No, nos dejamos de mamadas Que, por ejemplo Van y le preguntan Se supone a la oficina de John Watts ¿Cuál es el título? A uno le da un título A otro le da otro Y a otro le da otro Y ya en la pizarra sale No Way Home Creo Esa mamada, güey ¿Te acuerdas cuando era Home Home Reiker Era Phone Home Y Home Slice Phone Home Ajá Home Slice era el de Zendaya Phone Home era el de Tom Holland Y Home Reiker Creo que era el de ¿Cuál se llama? Jason Jacob No me acuerdo Jacob Patalón Siempre me va a hacer un nombre, güey No, y eso Súmale los nombres Que había en el pizarrón Ah, sí que Güey, y había unos No mames, güey Home Run, güey Que eso ya estaba Era meme desde hace años, güey Hijos de la chingada, güey Era de cada Edith Pitero Le ponían ese nombre, ¿no? Sí Home Run Sí, exactamente, güey Y era O sea, a ver Yo, por ejemplo Cuando revelaron esos nombres Porque me acuerdo que el primero fue Phone Home Y todo se quedó así como ¿De qué, güey? Y todo es confirmado La película se va a llamar así Porque Tom Holland lanzó el primero Y los otros dos se quedaron callados Como por un par de Como Media hora Ajá Entonces, pues, fue la media hora En la que todo el mundo estaba No mames, se va a llamar Phone Home, güey Qué mierda, güey Y empezaron a salir Chingo de teorías Porque cada título Tenía un color diferente Y creo que era gris Este Morado y verde Verde, güey Ajá Que al final Que al final No sé, güey Si habrán significado algo, güey Quién sabe Al final Digo, si tuvimos al duende Y si tuvo mucho que ver El gris No sé si pudo haber sido Del Doctor Octopus El gris es porque Así le dejó la vida Al Spider-Man Y el A ver El morado Pues es que también El duende verde Utiliza morado Entonces ya no sé, güey El El lagarto Supone que iba a tener Pantalones morados En las filtraciones CGI Se veía que tenía Igual el morado Era para el duende El verde era para el lagarto Y el gris para el Doctor Octopus Quién sabe Quién sabe Igual y nada más Estamos pendejos Yo, yo por ejemplo Estamos inventando a lo güey Antes de que revelaran El No Way Home Tú de esos ¿Cuál pensabas Que era el Nombre real? Ah Yo Yo nada más tenía la certeza De que iba a tener El nombre Home Porque yo ya le decía A la saga Home Y mucha gente Este pendejo Me acuerdo que me comentaban Güey De hecho Ahí fue donde empezó Mi etapa de Ya no leas comentarios Porque si me pendejeaban Mucho y que Es que Pelicomic Y yo Pues es que A ver Es que es lógica También, ¿no? Porque si Es Homecoming Far From Home Pues la tercera ¿Qué, güey? O sea Udu, no sé si Topabas cuando en el examen Te decían Sigue la secuencia, güey Ajá Entonces O sea, para mí era total Home Run Yo dije No creo Pero Pues también no me suena mal ¿Sabes? Por cuando empezó Me acuerdo que fue por ahí De un diciembre Cuando empezó todo ese pedo De De como de noviembre a diciembre Empezaron filtraciones Porque se empezó a grabar Este No es cierto Fue antes Creo No me acuerdo Pero mira Ahí te van todas Home Seek Homesick Ese no me acordaba Homesick Homesick Era Creo que significa Tipo así Su traducción literal Es como Nostalgia Ok Como nostalgia Por el lugar De donde eres Algo Un tipo así Entonces ahí sí decían Güey Como lo van a estar siguiendo Va a sentir nostalgia Porque Porque va a extrañar su hogar Mucha de esa mamada Entonces se jugaba mucho Con esos títulos Estoy en el reveal Del Spider-Man No Way Home Dice Wanna go home No place like home Home run Home made Far from home Ya hicimos esta Dice Close to home Can't find home No puedo encontrar casa Homesick home Dice gross O sea como que fue Un buen título Ese también estaba Creo en teoría Hace el sweet home Ajá Home sweet home Pero pues ese Es que era el título De una película gringa No muy famosilla Home sweet home Y es un dicho Muy famoso también No lo sé Ah hogar Dulce hogar De ahí viene esa frase En latino Que viene de De esa De esa frase En inglés Pero había algo Del multiverso Lo que estoy buscando O algo Algo de ese tipo Que todos No mames No mames Multiverso seguro Pero no No alcanzo a ver ahorita Home worlds Home worlds Ese 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 Sí me acuerdo Entonces fue como de No mames Ya estaban locos Mira no estábamos Mal Porque al fin y al cabo Si salieron Pero si querían sacar De una motita De polvo Querían sacar Muchas teorías Y digo mucha gente Comió bien Esos esos meses Haciendo teorías Y sacando animaciones De blender Para hacerlas pasar Como filtraciones O los photoshops Del toby barbudo Ah no mames Y siempre volteando Para arriba Del toby Era como que el mismo Frame Ajá Que era un póster De Spiderman 3 Que pocas veces Se ha visto Y ya como que Utilizaban ese Y le ponían la barba Con el filtro Y curiosamente El que terminó con barba En la película Fue Andro Y toby estaba bien Bien rasurado Ajá Como chaburruco O sea su ropa Siento que su pedo Fue que andaba Muy peloncito ¿Sabes? Con el pelo demasiado corto Porque se le ven mucho Las entradas Y ahí si dices Pero es que ya ni lo peinaron Porque por ejemplo Ahorita Digo Sacaron la colección Otra vez en Smallville Al vato este Al Tom Welling También se empezó a quedar Pelón ya durante la serie Y ya se le ven las entradas Pero lo peinaron Para que no se le viera tanto Entonces yo siento Que a Toby Le hubieran dicho Déjate el pelo Un poquito largo Y ahí te peinamos O le ponemos una peluca No sé Algo que no se viera Tan placo Exactamente Pero si Nunca estuvo tan pelón Hasta esta última entrega Digo de Spiderman Uno, dos y tres Hasta No Way Home Es que lo vimos Y yo dije Es que algo algo Lo hace ver más viejo De lo que es Es que yo me acuerdo Que lo vi en dos mil trece Cuando salió la de El Gran Gatsby Fue la última película Suya que vi Y ahí todavía Se veía Se ve muy Spiderman tres ¿No? Se pareció Ajá Pero ya de dos Porque si ves la uno Ah sí Ah no, sí, claro De el viejazo cabrón Y digo No en vano O sea Nosotros tenemos su cara Desde el dos mil dos Dos mil cuatro Dos mil siete Pero hay unos que no les da No les pasa tan feo Por ejemplo A Hugh Jackman Obviamente no se ve Como en la primera De X-Men Pero ya por ejemplo Lo veo en comparación Con X-Men tres Y tampoco digo Eh, pues así como que digas Que tan mal No se ve Ajá No, incluso ahorita O sea No se ve O sea Si tomas en cuenta Que pasó ese pedo Hace veintitrés años Ahora no se ve Que tú digas Ah no mames Se ve viejísimo Hace veinte años No La neta tampoco Hay mucho comeaños Andrew es uno de ellos Pero Andrew Es un caso raro Porque siento que Como que De morrillo Se veía como Ingenuo Pero en el buen sentido ¿Sabes? Como ingenuo Como Como morrito Muy morrito Y ahorita no es que se vea viejo Pero se ve maduro Se ve más maduro Entonces ahí sí digo Güey A este sí se le nota El paso del tiempo Pero no es que se vea viejo Porque dos mil doce Fue hace ya Diez años Once Entonces fue la primera vez Que lo vimos Ese güey grabó en dos mil once Y salió en dos mil doce Entonces ya A eso sumarle Doce añitos Que ya han pasado Güey Tampoco Si se ve más como llenito Se ve más ponchadito Pero No hay gran diferencia Tampoco No ahí te digo Ahí sí Por ejemplo en la película Se le ve su barbita Y también ya le salieron Como unas ojeras Que ya son normales En esa edad También el Toby El Toby Si de por sí se le veían Un poquito en Spiderman 3 Ya en esta ya se ve Así como de Y sus bolsitas Se le ven sus bolsitas Güey ¿Sabes? A mí el cambio Que sí me sorprendió Güey En No Way Home Si fue el de Tom Holland Porque yo me acuerdo Que yo ese vato Yo no lo podía ver Como un adulto No podía güey Me cuesta mucho trabajo Pero ya En la Al final de No Way Home Contra su gabardina Y todo O sea ya lo ves Y dices A la verga Ya se ve como Peter Parker Güey O sea en las otras Ni siquiera Peter Parker Yo veía que era un niño Que se disfrazaba de Spiderman Este es un morro Que se disfraza de Spiderman No es Peter Parker Tú si sientes que Nuestras Constantes quejas Y múltiples De que no De alguna forma u otra No se sentía Como un Spiderman Si funcionaron O sea porque Si lo Lo maduraron Lo desarrollaron Su traje cambió Si Si crees que realmente Nos escucharon Si o sea yo Como habíamos platicado O sea yo siento que El final de la película No cambió en comparación A como era la película Originalmente Porque Sabemos que iba por ejemplo Posiblemente iba a estar Craven Etcétera etcétera Seguramente iban a adaptar Obviamente la última Que salía de Craven Y pues ahí va a estar Su madre esa desarrolladora Güey Dentro de lo que cabe Yo siento que El final Que iba a ser de perderlo Todo y Y volver a ser humilde Ya lo tenían contemplado Porque Pues vaya es que también Ya sin Iron Man O sea como Iron Man Ya murió Spiderman ya no Ya no necesitaba Estar arrastrando eso Pues esa historia Que tuvo con él O sea en su día Funcionó Dio lo que tenía que dar Pero ya en No Way Home Ya es de Ya no tiene chiste Que siga teniendo La armadura de Iron Man Porque ya son cosas Que ya no aportan Nada a la historia Y aparte pues si Como la gente Se estaba quejando mucho Yo siento que Que el núcleo De la historia Todavía se mantuvo La tía May Estoy seguro De que también iba a morir O sea todo Siento que ese tipo De detalles Los mantuvieron Nada más que Modificaron la trama Para ya poder meter Al Duende Verde Etcétera Etcétera Porque si te pones A pensar O sea Hay muchas cosas Que en No Way Home Funcionarían Incluso si no estuvieran Los tres Spiderman O sea si no hubieran Aparecido Tobi Y Andrew Hay cosas que El guion Con una pequeña Lavadilla Pudo haber hecho Sin ellos Claro O sea Por ejemplo Andrew Solito Perdón este Tom solito Pudo haberse detenido Antes de enterarle El planeador Al Duende Verde El solito Pudo Este reflexionar Sobre el gran poder Y la gran responsabilidad O sea son cosillas Que aportan Cuando están los Spiderman Pero que no eran Del todo necesarios Entonces Yo creo que ahí es Por eso cuando me dicen Que es que el mejor El mejor personaje De No Way Home Es Andrew Garfield Es como de A ver O sea el vato Tiene su momento bonito Cuando rescata a Michelle Pero realmente El foco es para Tom Holland Es para ver como creció Como esa experiencia Lo cambió Y en realidad Él es el mejor personaje De la película Porque es el que tiene Un arco de personaje Completo O sea A diferencia de las películas Comparar el tiempo Que le dieron En pantalla a uno Que a otro O sea Ridículo No es No es el mismo Eso no pasaba En los anteriores Bueno en la Far From Home En Homecoming Si De que no es el mismo Cuando inicia Cuando termina En Far From Home Era como de Parece que a Peter Le valió madre Lo que pasó en Inglaterra Güey Eso es como de Regresé y listo Continuó con mi vida Pero En No Way Home Nada que ver Güey O sea Peter empieza Con amigos Familia Si se le dechavete Un poquito la vida Pero al final Termina solo Güey O sea Y aprendiendo Que sus actos Tienen consecuencias Entonces No me puedes decir Que nada más Porque salieron Toby y Andrew Son los mejores personajes De la película Güey Porque pues O sea no literal Porque pues no se robó La película No se la robó A Marvel No se la llevo Sí, sí, sí A lo que me refiero Es que No es este En un sentido Sí vaya No se chingó La película En cuestión de que No la película Vale por Andrew Garfield No eso no es cierto O sea Tiene momentazos Porque es muy buen actor De entrada Porque tiene foco Muy importante Porque teníamos Mucha expectación Por su regreso Igual que el Toby Maguire Pero Toby Maguire No se prestaba Entrevistas Y ese tipo de cosas Entonces A Andrew lo traían Asado Entonces Traía mucha expectativa De cómo iba a volver Él Si iba a volver O no Aparte Es muy buen actor Tuvo momentazos En No Way Home Pero güey El arco De Tom Holland No mames Por primera vez Y gracias a Dios Neta No saben lo culero Que se siente Ser fan de un personaje Y no poderte ya Sentirte cómodo A gusto con él En un medio Tan importante Como el cine O a lo mejor No importante Pero Tan fácil De esparcir Entre el fandom Como lo es Una película Y como no puede ser Un cómic Jamás 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 Lamentablemente Un cómic Nunca va a ser Tan grande Como una película Entonces El no sentirte cómodo Después de tantos años Disfrutarlo en el medio Neta Llegas a decir Güey Que perra envidia La gente Que si disfruta de él La gente que no le ve De efectos De forma tan ciega Y siguen yendo al cine Yo te lo juro Güey Te lo juro Y creo que tú también Ya lo habíamos hablado antes No sentí Nada Nada cuando se murió En Endgame Bueno Perdón En Infinity War Nada Cuando lo vi Que se desapareció Fue como Pobre Iron Man Pobrecito Se quedó sin Se quedó sin morro De hecho yo le he dicho Esa escena me da tristeza Por Iron Man No por Spiderman O sea Se muere Spiderman Y digo Ay pobrecito Pero con Iron Man Como lo ves chillar Y todo Y era algo que nunca Habías visto en el personaje Y era como de Güey Verga le pegó Y en Endgame Lo mismo Es como de Güey Ve la foto con Peter Güey Que bonito Güey Lo abraza Que bonito Pero son momentos Estas que me funcionan Por Iron Man No por Spiderman O sea Spiderman Si se muere No es como de Ah Se murió Spiderman Yo la sentí Como muy Esa relación Como que no pegaba Porque güey Nunca nos enseñaron Realmente un acercamiento Entre ellos Si Lo apadrinó Y le dio traje Y lo que tú quieras Pero Fuera de eso Güey Es como si Elon Musk Me compra una cómpuda Pues a Elon Musk Gracias Pero güey Nunca tuve un acercamiento Real con él O sea O AMLO Mandándoles beca A todos güey Pero pues Que tiene de acercamiento AMLO contigo Ninguno Entonces es como Fuera del MCU O sea Que momentos Aparte de Infinity War Me diste con Con Peter Y Iron Man Si Yo siento que Si no güey Home Lo que era Era la emancipación De Spiderman Porque se supone que Bueno a ver Se supone que eso es Far From Home Como emanciparse Del legado de Iron Man Ajá Pero Ya no güey Home es más bien El y ahora Que hago Ya que estoy emancipado Güey Entonces Yo creo que ya Curiosamente Ya lo separan De la figura De Iron Man Y es cuando ya Pueden empezar A jugar con él Y cuando ahora Si ya se siente Como Spiderman Entonces Ahí nos damos cuenta Que el problema Si era Iron Man O sea Spider Se nota Se nota la intención Y se agradece Que tuvieran una intención De desarrollo De personaje Con Peter Pero no O sea No conectaba Te daba igual O sea Veías a Spiderman Y era Pues está bien O sea No Tampoco era No pinche mierda Güey No cagaron a Spiderman Lo arruinaron para siempre No era eso Pero uno salía Yo salí de Far From Home Así como de ¿Eh? El traje de Misterio Está chido Y ya O sea Salía así A mí también Yo A ver En su momento Lo dije Y no es que lo sostenga Hoy en día Me lo cuestiono Me lo cuestiono Porque también soy Un ser pendejo ¿No? Obviamente Mucha gente Me ha dado la contraria Y digo A lo mejor Y si estoy mal Pero yo Insisto Es que no We Home Se me hace aburrida Güey Y veo Far From Home Y por lo menos Me mantiene entretenido Y lo decía antes A mí me parecía mejor Far From Home Que no wey Que Perdón Que Homecoming Yo dije ¡Ah cabrón! La estoy cagando Bien duro wey Bien bien duro No Olvídalo Oye wey Así wey Mandando mensaje en Whatsapp Cállate 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 ¿Qué estás diciendo? No Far From Home Me parece más entretenida Que Homecoming Ah ok 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 Así Así Y hoy en día Si bien Porque todo el mundo me ha dicho Güey estás loco Estás mal Y yo digo Ok a lo mejor Necesito volver a ver Homecoming Porque si en su momento La vi con mucho coraje Muchas ganas de decir Chinga tu madre Spider-Man Homecoming Porque no era lo que yo esperaba Era un niño Utilizando un disfraz Que Estoy de acuerdo Se basa en algunos cómics Pero Se basa en la era Menos popular De Spider-Man La menos recordada Donde era un pinche Mocoso berrinchudo Que aventaba el disfraz Cada que llegaba a su casa Porque todos los días Le ganaba Un enemigo Y en ese mismo cómic Encontraba la solución Y ya era como que Oh tal vez si puedo ser Spider-Man Siempre tenía ese arco Pero eran cómics De los sesentas No puedes traer algo Que no Que cuajaba en ese tiempo Y que esperes Que cuaje ahorita Funciona Porque supongo Que Homecoming Por algo Es algo Que le gusta a mucha gente Pero para mí No funcionaba Para mí no Entonces Si quiero volver a ver Esa película Quiero volver a ver La saga Y decir Ok Lo que hicieron mal De una forma Correcta Y fría Decir hicieron mal Esto, esto y esto Pero hicieron bien Esto, esto y esto ¿Sabes? Ser imparcial Con la película A mí No te quiero asustar ¿Qué pasó? Pero llevamos más de una hora Nada más Me asusté No te quiero asustar Y pum Te asusta Yo así de No mames No güey Yo dije otra vez Palabra conté No me digas eso Bueno Nada más para Cerrar rápidamente Si le quieres dar Dale Yo no tengo problema Pero yo por ti Al pobre Tom Holland Nos lo maltrataron Muy feo Yo siento que como Andrew fue quizá Víctima De las circunstancias Porque pues a ver No puedes echar la culpa A Holland Así como no le puedes echar La culpa a Andrew De lo que pasó Con las películas De Amazing O sea Los vatos hicieron Lo suyo Se nota que están Comprometidos Con los personajes Y pero por ejemplo Al Holland Si le No sé Por ejemplo The Amazing Spider-Man 2 La ves y dices Pues órale Está entretenida La película Pero como dices Best Homecoming Best Far From Home Este Spider-Man No me sabía nada Creo que ese era el problema No sabía nada Quería tener su propia Identidad Pero yo siento que Como que el experimento No salió tan interesante O sea era como de ¿Qué es esto? Y es que ahí te va Con una pregunta Creo que vamos a resolver Parte de Vamos a quitarle polvito A la película Esa temática ochentera De Ferris Bueller Day Off Del Club de los Inadaptados Algo así creo que se llama En español ¿Tú recuerdas algo de eso? O sea ¿Lo recuerdas como una referencia De a huevo Como en las películas ochenteras? ¿No? O sea Pito Parker Güey Esos chistes Yo lo hacía en la secu En la secu No en la preparatoria No Y tú Y tú deja eso El O sea Realmente la escuela Nunca termina teniendo Repercusiones reales O sea Regañan a Peter En un momento Y Peter No entraste No entraste al examen Ya vete Ah caray O sea Ah bueno O sea ¿De qué sirve Tener el contexto De la escuela Si no lo utilizas Para nada Güey O sea Eso güey Me dolió mucho Que no supieran Utilizar ese recurso De verga Voy a llegar tarde a esto Voy tarde a esto O sea Las preocupaciones De Peter Parker Jamás se vieron Siempre fue Quiero ser un vengador Por lo menos En la primera Y está bien A lo mejor Para mí no funciona Pero para otra gente Sí Ok Pero un Far From Home Es lo mismo Es Ok Quiero ser un vengador Pero Ahorita no Así que tome Señor Misterio Sus gafas Ahorita vengo Tengo que declarármela Una morra Y es como Entonces todo lo que hiciste Acá Para llegar al punto B Te devuelve al punto A Otra vez O sea Sale siendo el mismo Como que te valió verga Lo que Justo lo que acabas de decir Te valió verga Lo que pasó en Homecoming Para llegar a Far From Home Y en Far From Home Terminaste igual Es como Qué pedo Entonces estas dos películas Que estuviste haciendo Aparte de entretener a la gente Con efectos visuales Fíjate que siendo la de abogado Del diablo Y yo siendo el El fan Que defiende todo Me gusta ver Esa trilogía Para no explotar Porque la neta Si la ves con Ojo Crítico Es de wey No mames Pero para no explotar Yo quiero verlo así Quiero ver a Peter Quiero ver como que es un Peter Muy pendejo Que la caga una y otra vez Pero que toca a fondo En No Way Home Porque el vato No deja de cagarla Siempre comete un error Que es lo que Desenvuelve La problemática principal De la historia Y No Way Home Ya lo hace tocar a fondo Porque justamente Eso es lo que provoca La muerte de la tía May Y si te pones a pensar Sus errores de antes No tenían consecuencias O sea era como de Ay le di las gafas A Misterio Y casi mata Casi Casi mata a mis amigos Y Peter Bueno me salí con la mía Pero No Way Home Ya no O sea No Way Home Es de Ah traje unos villanos Y a la verga Mató a la tía May O sea Si wey Eso Me gusta verlo así O sea para no explotar O sea me gusta pensar Que Homecoming Y Far From Home Son un Peter Muy confiado Y que ya en Perdón en Far From Home Y ya en No Way Home Ya es como el vato Dándose cuenta wey De que no puede estar jugando Con la vida Porque se la va a voltear La cosa wey O sea Por eso me gusta mucho La escena en la que Él está viendo Como Jameson Le está tirando mierda Porque es literal En esa escena Él está tocando fondo O sea Él se está dando cuenta De que De que la cagó De que no debió hacer Muchas cosas Porque en teoría Todo eso se desencadenó Por haberle dado Las gafas a Misterio No fue por Por el error Con 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 Doctor Strange O sea se supone Que todo lo de No Way Home Es consecuencia De haberle dado Las gafas a Misterio Es ese mismo error Entonces Por eso a mí me gusta Porque es él Tocando fondo Y ya no se cuenta De que Ya no puede Caer Todo por su propia culpa Por sus propios actos Sus consecuencias Entonces Te digo Eso me tranquiliza Y digo Bueno Ahora ya puedo Soportar un poquito Far From Home Por eso es que yo creo Y siempre lo he dicho Y con los huevos Es más déjame No no mentira Con los huevos En la mano Siempre he dicho No Way Home No es buena película Solo Porque salga Andrew Garfield Y Tobey Maguire Es porque Realmente Fue una buena película Por fin Hay un desarrollo Por fin pasa Un personaje Del punto A Al punto B Con consecuencias Y ya no está En la misma altura O sea ya Por lo menos Hay una madurez Y sabes que Vienen cosas buenas Y cosas diferentes Para el personaje Por eso a mi me gusta No Way Home No tan O sea claro Que porque salen Los Spiderman Live action Que conocemos Pero wey También tiene mucho mérito La película en sí misma Al desarrollo Por fin John Watts Haces algo bien Hijo de perra El caso de Tom Holland Ahorita que lo estuviste mencionando Que incluso mencionaste Andrew Garfield Creo que es mucho también Como le pasa A Chris Hemsworth Que ya mucho pastelazo Mucho jajaja Jojojo Pero él dijo Si me gustaría Que lleváramos Así como Pegando sus deditos Si me gustaría Que lleváramos A Thor A un plano más serio Dijo en una entrevista Algo similar Por lo menos Curiosamente fue porque Como le dijeron Que tenía riesgo De la enfermedad Creo que es Parkinson No me acuerdo Tiene un pedo Pero no me atrevería A inventarle La verdad Pero bueno Se supone que justo Como ya le dijeron Que hay chance De que le de esa enfermedad Ya fue cuando dijo No me quiero ir de aquí Y solo me recuerden Por este Thor Pendejo O sea El vato ya Porque al principio El tipo estaba Yo podría ser Thor Toda la vida Dijo antes de Ragnarok Yo podría ser Thor Hasta dormido O sea Podría serlo El resto de su vida Y después de esto Ya como que Volteó a ver Las dos anteriores Y yo así de Ahí está la bandita Que la defendía O sea El vato nada más Es que sí Y chamba chamba Y uno no es pendejo O sea El vato no va a hablar No va a hablar mal Porque lo van a votar De milagro Dave Bautista Sigue ahí De milagro Neta de milagro Mira Nada más para aclarar Bien el dato El actor Chris Hemsworth Descubrió que Heredó de sus padres Una predisposición genética A padecer la enfermedad De Alzheimer Y anunció Que tomará un descanso En su carrera Pero sí Ya Taika Waikaka Quítate Vete Haz algo Diferente De tu vida No estés dirigiendo Películas de Marvel Además voy a abrir De Star Wars Si quieres No Todavía de Star Wars De igual dirigió ¿Te presta un poco más Tal vez? Ha dirigido capítulos De Mandalorian Y bueno Igual es porque ahí Le dan un estate quieto Pero vaya No hay nada raro Así es que acá Es una payasada Tengo un amigo venezolano Que fue a ver la película En su momento Ahí me gustan mucho Sus expresiones De por sí Porque pues nada Parecidas a las de un mexicano Me dice Mariko Explícame lo que fui a ver Y yo ¿Qué? Y ya me empezó a decir De la película Esto, esto, esto Me hizo Me pareció Una payasada Una payasada Me decía Estaba enojado De haber gastado En esa película Porque realmente Ni Gor Ni Gor La pegó Y tú dices Es Christian Bale Es Christian Bale No Se entendería Que Christian Bale Pues solo fue Por chamba No así como de Ah pues no lo hice Por chamba Pero no mames Es que tú Dejas que fue Por chamba O sea ¿Cómo puedes tener A un asesino De dioses Que no mata dioses? Nomás se quebra uno Y ves el cadáver De otro ¿Verdad? Ajá Ves el cadáver Del gigante Y como que te muestran Un pequeño montaje De como hay varios muertos Pero nunca en cámara O sea Todo es de cosas Que te cuentan Y es Quiero leer el cómic Porque me parece Que era un personaje Brutal Por lo que he sabido Y No mames En los cómics Es un cabrón Y desmontando Totalmente La aparición De Null Desde el principio Te enseñan Al wey De la necrosporto Tirado El vato Trae la La necrospada O sea Entonces supone Que a ver Gord no es Cualquier personaje Y A ver Null La neta Que mal Que solo lo va a poder Utilizar ahorita Sony Porque es un pedazo De personaje O sea El vato Ese wey Podría ser villano De una fase Completa de Marvel Y es villano nuevo O sea Es de lo más fuerte Que ha hecho Marvel Los últimos años Ajá Y le pegó chido Le pegó chido O sea Para ser personaje nuevo Y como va Marvel ahorita Yo creo que le fue bien Debería de dar gracias Voltear para arriba Y persinarse Y decir gracias Porque le pegó algo Pero bueno Con esto cerramos Con el MCU Y ahora vamos a hablar De la reciente vasectomía Que se hizo el señor Emilio Ah cabrón Ah chinga Yo si quiero tener hijos Wey Chinga chinga No 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 Mentira Vamos a pasar rápidamente A videojuegos Porque si hubo novedades Chiditas Que es un tema Que a ti te compete También en tu canal Hubo mucho Hubo mucho esta semana Para empezar Salió un nuevo trailer Hace un día De Gollum Que es The Lord of the Rings Gollum Se llama el videojuego Que gráficamente Se ve del culo Parecería un juego De la Xbox 360 No se si has visto Por ahí el trailer Gráficamente se ve Muy mal Vi imágenes hace años Curioso porque Gollum Fue el primer juego Que se reveló Para Play 5 Y Xbox Series Fue el primer juego Que se reveló De nueva generación Por lo que ya El juego por el que ya sabíamos Que ahí venía La nueva generación Y ahorita lo ves Y dices Ah cabrón Es feo Es a ver No feo como tal Pero pues es que Tenemos joyas gráficas Increíbles Se ve tipo Mira no te voy a mentir Como el Fable 3 De la 360 Pegándole Juegazo 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 Sí Juegazo Indiscutible Pero gráficamente Es como Ah chinga ¿Por qué se ve así? ¿No? Esto no es lo que nos prometían Pero Hace 24 horas Salió Ese trailer No promete mucho Hay poca gente Hypeada Ya con ver Gráficamente No hay mucho gameplay Y eso ya está Dando mucho De que hablar Siempre que nos falta Gameplay En los trailers Es como Algo no anda bien ahí Cuidadito Cuidadito No hay que precomprar Este juego Y pues bueno Yo sospecho Que no le va a ir tan bien También Justo en el día Que estamos grabando Este viernes 10 Salió la nueva Actualización De la nueva Season De Fortnite No la he probado Ya tuve yo Wey Tienes que venir A jugar conmigo En stream Un día de estos Avísame Avísame De chill De chill Aunque sea Porque ahorita Y eso Mejor que lo sepas Por lo menos En Fortnite Es un hecho Yo me imagino Que en otros juegos También Cuando hay actualización No es tan conveniente Entrar a jugar Porque están todos Los tryhards Y literal Mira yo no soy El mejor No tengo una muy buena Puntería Pero hoy Justamente Iba cayendo Apareció un wey De la nada Me robó el arma Me mató de un tiro En la cabeza De uno Y me empezó a bailar Wey Me empezó a bailar Wey Esa gente Que mata de un tiro Que se toma Bueno Tryhard Gente tryhard Siempre esta primer semana Te dicen Wey esta semana Va a estar así Los lugares nuevos En el mapa Eso está chido Se extendió el mapa De Fortnite No fue como que Sustituyeran No Se extendió el mapa De Fortnite Y Hay una temática Neon Tokyo Muy chida Si hay skins padres Entra Attack on Titan Creo que es Eren Si Ahí los fans Me van a matar Si la estoy cagando Hay cosas interesantes Pero toda esta semana Si es muy complicado Que entres Y que no te vayan A bajar Con gran facilidad Pero también es interesante Porque Siempre entran Toda la fase experimental En armas En objetos Ahorita hay una katana Te sirve como medio de transporte Es una katana Que te da como una especie De impulso Estamos 100% seguros Que se va a nerfear Esa espada Tarde o temprano O le quitan cargas Porque trabaja A base de cargas Pero yo creo que La van a terminar Nerfeando Si entras Nada más entra con paciencia Respira hondo Yo por lo menos Si soy de los que se enojan O se agüitan Si pierden Yo si La verdad Yo si soy así Si tienes algo similar Mejor entra A partir del siguiente lunes Ok Vale pero si Deberíamos de darle el gusto A la gente De jugar algo Porque si me han preguntado Oye el Emilio Oye el Pipe Yo si Un día de estos Los invitamos Nada más que siempre Siempre me acuerdo Y es como que wey No le voy a marcar Ahorita le voy a decir Wey caile de una vez Pues tenemos cosas Que hacer todos Pero por ahí Quedamos de hacer Una partidita Y Pipe tengo entendido Que si le gusta El Fortnite Y si entra a Fortnite Estaría por echarnos Una plática Y jugar los tres Ahí nomás Para ver que sale Si creo que Si nada más Ya no le gusta mucho Jugar de hecho Al Pipe Por lo que tengo entendido Ok ok Porque ya Cuando streamea Siempre está solo Charlando Si Just chatting Si Ahí si entra A sus streams Pero pues Pues a ver si se presta Y si no Pues mira el podcast Que la gente también También lo que me han estado Preguntando mucho Es cuando lo volvemos A invitar Y yo les he dicho Que necesito yo Un día en el que Esté seguro Que no me van a pedir Algo urgente En la chamba Por ejemplo ahorita Este pues No es Ahorita algo que me Que me Que me distraiga Pero Dude a ver Como vimos esa vez Que fueron muchas horas Porque ves que no fueron Solo las cinco horas De De podcast Estuvimos platicando Como otras dos horas y media Afuera del podcast Si 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 O sea fueron Que cinco horas En el podcast Fueron cinco horas En podcast Y luego fueron Otras dos Dos y media Porque me acuerdo Que fue de Güey ya me tengo Ya me tengo Que ir a trabajar Y no he acomodado Ni mis cosas Yo Pero Hasta tuvimos que comer Aquí no O sea fue Güey deja chile abajo Por una torta Güey porque no mames Güey Y o sea No fue como el compromiso De estar con alguien Tan chingón Y tan importante Como Pipe Lo digo en serio Porque así como de Ay es que él no ha colgado Y pues yo no voy a colgar Y me voy a ir Ese día me acuerdo que incluso Empecé a comer carne en su jugo aquí Y ese güey su morra Le trajo unas quesadillas No sé si te acuerdas Una cosa así Y luego todavía Pues hicimos ahí El cotorreo Como dos horas y media Y neta me quedé Porque estaba muy Muy a gusto Yo soy de que ya Terminé de trabajar Ya a la verga No puedo seguir en esta Compu entre tanta luz Tengo que descansar Mis ojos Y esa vez me quedé Bien a gusto Estábamos platicando Aquí estábamos cotorreando Eso es chido No estábamos jugando nada No estábamos pisteando O sea realmente Se nos pasó el rato Hablando y hablando Y hablando Estuvo muy chingón Y te digo Justo por eso Cuando me preguntan Les digo Ahorita sí déjenme ver Porque yo la neta Si quisiera Este Si volvemos a invitar a Pipe Pues como Como ya me Como ya me di cuenta Güey De que la plática Es tan fluida Que se nos va el tiempo Pues si quiero Por lo menos fijarme Que pues vaya a ser un día En el que esté relax Güey O sea por lo menos Pueda estar relax Sí, sí, sí Ya de hecho ya lo platicamos No le hemos dicho Pero pues nada más Es cuestión de mandar un mensajillo Cuando está disponible No, sí es súper accesible El vato Es lo chido O sea tampoco es como Que dispongamos De su tiempo Perdón Pero sabemos que Si nos dicen Ah pues saben qué Mañana es sábado Pues mañana o qué O si nos manda La verga Hasta eso va a ser Un privilegio Sí O sea andamos O sea andamos como Siete o ocho horas Hablando Güey Estuvo muy chingón Tenía mucho Mucho tiempo Que no me pasaba Tener una charla Así con alguien De forma virtual Por lo menos Entonces estuvo Estuvo muy chingón Bueno ahí está el compromiso Ahora sí Este mes les prometo Que lo atendemos Ese pedo Pero también yo les he dicho A ver banda Está chingón Que me lo pidan Está chingón Que nos lo hagan saber Pero tienen que darse cuenta De que Si hay algo Que es especial Es porque no se hace Todos los días Por eso queremos A ver Viene el capítulo 40 Podría ser una buena oportunidad Si toca esperarse Hasta el 50 Por X o Y razón Va a ser un capítulo Muy especial Y muy esperado Nada más No se nos desesperen Digo Lo de Rafa Y así es un chiste O sea Ya sé que nos lo ponen Y ya no nos Ya ni es molesto Acabo de abrir Acabo de abrir mi Whats Y un compa Me mandó random Emilio y Rafa Fíjate Lo acabo de leer Justo ahorita Que dijiste Qué mierda O sea Ya ni siquiera me dicen Hola Emilio ¿Cómo estás? Es Emilio y Rafa Hijos de la chinga Sí, buenas tardes Ay cabrón Ah, pero Sí, o sea Vamos a estar en eso También tengan Un poquito de paciencia Tengan en cuenta Ese comentario Que les hago Lo que es especial Es porque se hace Una vez O porque se prepara Lo suficientemente bien Por ahí estaría bueno Por ejemplo Que Dame un número Del 1 al 10 El 10 ¿Cuál ha sido Tu momento más vergonzoso En tu vida Pipe Pong? Por decir ¿No? Para hacer algo diferente Para quitarme el cotorreo Y luego ya tú Nos cuentas el tuyo Yo les cuento el mío Y así ya tenemos Más tema de conversación Va Estaría chingón Por último En videojuegos Salió la demo De Resident Evil 4 No por último Tengo otra queja más fuerte Que la de Resident Evil Pero bueno Mi pecho Mira Resident Evil ¿Ya lo jugaste? No lo he probado Soy muy miedoso Es que No mames Es que güey Jugué el 7 El remake del 2 El remake del 3 Y me mamaron Y el del 2 Me debió haber cagado de miedo Güey Pero pues ni tanto O sea me gustó Pero El pinche Resident Evil 8 Güey O sea Neta lo del bebé Me dejó traumado Y digo Oh lo del village Que si meten un pinche pedazo De ese tipo en el 4 Me va a dar cosa Pero no lo he jugado Si lo quiero jugar Porque como es en tercera persona Digo me estresa más La primera persona En un juego de terror Pero Pero si Yo creo que lo voy a probar Igual y en directo Igual y solito Igual y no lo pruebo No sé Banda Sí está Digo Está en Steam creo En Epic Probablemente también La demo totalmente gratis 10 gigas Pesa ¿O en el Playstation? En la Play En la Xbox Probablemente Pero Yo nada más La calé para ver Si gráficamente me rendía Salió todo bien De momento no lo he streameado Lo voy a streamear esta noche Probablemente la gente Que esté viendo esto Yo ya lo streameé Ahí lo buscan en Twitch Si están interesados Pero Parece que se viene El juegazo Yo era de los que Y mantengo hasta ahorita Hasta no probar el juego completo Resident Evil 4 Para mí no necesitaba Un remake Para mí no necesitaba Pero Si me está callando la boca Y siempre lo he dicho Cuando un producto Algo O alguien Me calla la boca Es Hasta cierto punto Disfrutable Porque te da una experiencia O algo Que estás disfrutando Muy cabrón Entonces Para mí 10 de 10 Hasta ahora Solo sé Que van a parchar La lluvia En la demo No hay lluvia Pero sé que van a parchar La lluvia Porque es muy molesta Parece que está lloviendo Arroz Es que fíjate O sea yo confío En los remakes De Resident Evil Porque Digo a mí me mama El del 1 El del 1 Lo juego cada que puedo Porque me mama El remake del 1 Bueno Lo jugué Pero rápidamente te cuento Un amigo me regaló Su Gamecube En su momento En la secundaria Pero me lo regaló Porque tenía una falla En la que le cambies El cable Que le cambies No se escuchaba La Gamecube Ok Entonces jugaba Sin sonido El remake Porque en su momento Nada más estaba Para la Gamecube Me acuerdo Y pues no O sea no No podía De repente cruzaba esquinas Donde no se veían los zombies Y nomás veías Como te regresaban A mordidas Los cabrones Era como Era imposible Es que necesitas escuchar En ese juego luego Porque si no No te enteras de nada Yo no jugué De hecho no tiene mucho Debe tener unos 4 años Porque lo metieron En el Game Pass Cuando salió El Xbox One De hecho creo que Sí en el Game Pass No sé Lo sacaron ya para Xbox Y para De hecho está para PC Me mama ese juego Me contramama El 2 El 2 le tuve miedo Mucho tiempo Porque era de No mami Es que como el Mr. X Salía de la No el Mr. X Que creen El El otro El que hace videos No ese no El del sombrero Oh Bueno Ese vato Yo le tenía miedo Porque como salía de la nada Dije hijo de la chingada Me caga eso Pero pues órale Lo aguanté Y nada más terminé La campaña de Leon No acabé la de La de Claire Y el 3 me lo terminé En una tarde Me acuerdo wey O sea me acuerdo que Le empecé a jugar Y dije A ver pues vamos a ver Que pedo con el remake Del 3 wey Y lo terminé ese mismo día Fue de que poca madre wey Creo que fue lo único Con el que si se pasaron De lanza wey Arruinaron a Nemesis wey O sea la gente esperando Que Nemesis te persiguiera Como Mr. X Ay wey Y el vato este scripteado wey Siempre sabes cuando va a aparecer Siempre sale donde mismo Exacto wey Siempre la cagaron horrible Con Nemesis Y justamente se supone Que Nemesis Inspiró el comportamiento De Del Mr. X Del remake Y también inspiró El comportamiento De los Bueno del señor Baker En Resident Evil 7 O al menos es lo que La bandita dice Que no es que Es como el Nemesis wey Se cagaron encima Bien feo wey Y pues la cajetearon Entonces por eso ahorita Con el del 4 Pues le tengo esperanza Porque salvo el 3 Que se ve que no le metieron ganas El del 4 se ve que le están Metiendo todo lo que pueden Para Si si Para que termine saliendo piolas wey Está Está Ay hijo de puta Me da un dolorcito en el pecho Que pedo Tranquilo wey Tranquilo Es la presión Manda por fin Soy dueño del podcast wey Todos los derechos Así sacando el papel wey Wey Ya si Ya si con tu mano wey Nada más haciendo firmar Bueno Antes Antes de que se me vaya Ajá Es que tengo una queja horrible wey Se reveló No se si ayer Que retrasaron Suicide Squad No mames Si es oficial Lo retrasaron Hasta finales de año Sin fecha definida No mames wey Va de mal en peor Y a mi ya me está sonando Raro eh Es que ya Te gustó el gameplay de entrada Se ve interesante Pero Después De ver lo que Rocksteady Hizo con Batman Ver un shooter Genérico Es como Wey es un Fortnite Si o no Wey es un Fortnite Con buenos gráficos Hay que decirlo Si si claro Pero Y obviamente pues Trae sus habilidades Wey y demás Como pues cualquier tipo de De shooter Que trae héroes Y etc Etc Pero Pero wey Osea Todos Usan pistolas Todos usan Osea Uno con ese tipo de videojuegos Se imaginaría Wey Avengers Usa mejor el concepto Wey A ver cual Osea cabrón Como es posible que Que acá todos Tienen pistolas Mínimo en Avengers El Capitán América Pelea con escudo Wey Hulk Pelea con sus puños Wey Y acá Harley Quinn Con pistolas El Capitán Boomerang Capitán Osea por algo Se llama Boomerang Con pistolas Wey King Shark Ok te entiendo Wey Que es el pesado Y traiga su metralleta Deadshot Obviamente no hay Tiene sentido No hay pero Pero los demás Harley Quinn Que pedo wey Osea y Harley Quinn Se va a lanzar como Spider-Man Wey Osea Que pedo Si wey Chale Me da un poco de tristeza Porque no era el concepto Que yo esperaba No me es indiferente Porque al fin y al cabo Pues por algo me gusta El Fortnite Yo cuando lo vi Dije wey Esto es un Fortnite Es un Fortnite Y No me disgustó Pero si dije No es lo que yo esperaba Yo esperaba que fuera Más un poco apegado A Marvel's Avengers A Gotham Knights Y no No se parece Nada wey De hecho Y que ya lo hayan retrasado Fíjate Lo irónico que es la vida Cuando salió Gotham Knights Me acuerdo que todo el mundo Estaba Se ve como Avengers Gotham Knights No se parece nada a Avengers Nada Osea Tiene para jugar en cooperativo Pero no trae microtransacciones No es un juego como servicio Es de un solo jugador Y tiene una campaña Con la posibilidad De jugarla en cooperativo Nada más Pero como tal El juego está hecho Para un jugador wey Que está de la chingada Y es otra cosa Y el de El de Suicide Squad Yo tenía la esperanza De que no fuera como servicio Y ese fuera a Gotham Knights Y resulta que el que si es como servicio Y el que se parece a Avengers Terminó siendo Suicide Squad wey Osea Ajá Me rompió la madre Porque yo le tenía muchas esperanzas Digo yo sé que Que no siempre Rocksteady Tenía que desarrollar cosas similares A Batman Pero después de ver como allá Wey Revolucionaron Como se movió la industria De los últimos 10 años No fueron los únicos Obviamente Fueron Muchas cosas Que pasaron Osea Lo que fue Assassin's Creed Lo que fue Batman Lo que fue Far Cry Etcétera Movieron muchísimo De como muchos Dark Souls incluso De como muchos videojuegos Se desarrollaron Después de Entre 2007 Y 2012 wey Osea De que muchos sandbox De 2015 16 Etcétera Traían cosas De esos juegos Y ahorita pues ya son De no mames wey Ya Hasta el hartazgo Y ahorita ver que Rocksteady Se esta sumando a una tendencia Osea En vez de imponer Estaba sumándose a una tendencia Si me siento como Como el último Halo Osea Que ya en vez de que Halo Sea el imponente Esta tomando características De Call of Duty Y de otros De otros wey Para sobresalir Y eso me duele mucho wey Osea Y ustedes dirán Porque cuando hice unos videos De Batman Arkham Muchos me preguntaron En los comentarios Pero que fue lo que revolucionó Vato El sistema de combate Lo utilizaron muchos juegos Después de la saga de Arkham La propia Assassin's Creed Shadow of Mordor Los juegos de Mad Mads Se inspiraban justamente En lo que estaba así El propio Marvel Spider-Man Haciendo algo diferente Pero se nota un chingo Que esta inspirado En lo que hizo Batman Arkham El uso del modo detective Que luego ya se hizo famoso En The Last of Us Ajá En un montón de cosas Empezó a pegar bien cabrón El Osea Lo ves en todos lados Que bueno No se cual fue primero Si hace Science Creed O el Batman En utilizar algo similar Metió la vista de águila Pero la vista de águila Lo que La función Era distinguir Quien era bueno Quien era malo La verdad que así no lo usabas Porque como tenías que estar parado Y en primera persona No era muy útil La verdad Ah ok Yo aprendí a jugar sin usarlo No te podías mover No Osea yo aprendí Yo aprendí a jugar sin utilizarla Y luego ya cuando visualmente Sabes como es un guardia No necesitas que poner la vista de águila Para ver que es tan rojo Pero Lo que hizo Arkham Fue Que podías activarla En cualquier momento Para ver a través de los muros Para saber donde están los enemigos Cuáles van armados Cuáles no Ese fue prácticamente El 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 agregado que hizo Luego ya por ejemplo De Last of Us Metió el modo Escucha güey Que es prácticamente lo mismo Para ver a través de las paredes Curiosamente El El Director de arte De Arkham Asylum Estaba peleadísimo Con el modo detective Porque muchos jugadores Se la pasan con esa madre prendida Y no ven Como está construida Ah Si Es que no tiene límite de uso ¿Verdad? No Luego ya le metieron en City Algunos enemigos Que lo pueden interferir Pero Está en corto Chingártelos Porque Hasta el juego Como que los pone aparte Para que tenga chance De ir primero por él Es como de No mames güey Pero pues así es Ah su pinche madre Entonces trae Trae a lo suyo güey Y ver ahorita Que los pobrecitos Ya terminaron en Suicide Squad Un shooter Que se ve genérico Que si güey Se ve frenético O sea Se ve bonito Y visualmente Dude Hasta la fecha Por ejemplo Arkham Knight Se ve brutal Pero Suicide Squad Si güey Se mantiene muy cabrón Ese juego Y a mi me sigue sorprendiendo Cada que lo mencionan Para mi es como Que pedo O sea A mi Mucha gente Le gusta más El Arkham City Sobre todo los Arkham Pero a mi me gusta más El Arkham Knight No se si porque lo disfrute más No se si porque se siente Como un juego más grande Más completo Pero a mi el Arkham Knight Güey Yo lo vuelvo a jugar Y se ve como No te puedo decir Que de esta generación Porque hay mejores títulos Pero se mantiene muy cabrón Casi que intacto Güey Con las gráficas De hoy en día Te pongo el ejemplo De Gollum Güey Le dan 20 patadas En la cola Güey Voy a buscarlo Con la duda Está sobre todo En Twitter Estoy viendo que en Game Pass Perdón que me volteara Así de rapidito Es que te quería preguntar Creo que está El Assassin's Creed Origins Es buen título Buenísimo Sí O sea De los recientes Creo que es el que sí Es indispensable Que juegue todo mundo Porque A ver El El Odyssey Se ve bonito Pero tiene un sistema De subida de nivel Asqueroso O sea No malo Asqueroso Y Valhalla Ya está un poquito Más nivelado Porque de hecho Ya no tienes que subir De nivel Aunque Aún está presente La subida de nivel Nada más que está escondida Pero Pero es más aguantable Nada más que lo que tiene El El Valhalla Es que es largo Como su puta madre O sea Lo que hace largo Odyssey La neta Si es el El tener que subir De nivel Para avanzar Y es como De que te quedas Como 5 5 o 6 horas Sin subir del nivel 15 Me acuerdo del nivel 15 es un trauma Para mí Pero El Valhalla Es largo Porque tiene un chingo De misiones Un putero de misiones Son demasiadas Misiones Dura 50 horas Nada más así De bote pronto Y ya llega un punto En el que ya te quieres Morir O sea Ya estás No mami Acávate cabrón Acávate ya Vierga güey Y fíjate Uno pensaría Que entre más largo El juego Puede ser mejor ¿No? Y no Nos estamos dando cuenta En este momento Que no Gente nada más Para quien le interese En lo que No sé si Emilio Estaba buscando algo Estoy viendo Rápidamente Ah ok De hecho A ver Se los va a poner En pantalla también Ah perfecto Para que vean En el Game Pass Hay juegos muy interesantes El primer mes Tengo entendido Que es de 10 pesitos El resto A mi no me parece caro Es casi una suscripción A Spotify Son 150 pesos al mes Está A Memo Porque creo que es francés A Memo Blue A Plage Tale Requiem Está Atomic Heart Que me han dado Buenas Buenas Críticas de él Está cabrón ese juego Está en Game Pass Aragami 2 Que también me han dicho Que es bueno Es un juego de sigilo El Aragami 1 Aragami 1 Es buenísimo No juego del 2 Pero el 1 Es super good Super good Back 4 Blood También está Que me han dicho Que si lo agarras Como secuela De Lead for Dead Es malo Pero si lo juegas Como un juego Aparte Que es lo que es realmente Es buen juego Hay muchos títulos Muy chidos Bueno que tienen buenas críticas Por lo menos Nada más para recomendarles El Game Pass Que mira Curioso es Que Liga de Super Mascotas Si tuvo juego De la película Güey Y hace mucho tiempo Que no teníamos Juegos de De películas De superhéroes Bueno No sé si como tal Equivale a Pero Super Mascotas Tuvo juego Güey Que pedo Destroy All Humans También está Está Gears of War Güey Gears of War 5 En Game Pass Todos los Gears Si porque Como fue de lanzamiento Todos los Gears Están en Game Pass Siempre Por 150 pesitos Es una puta ganga Güey Te vas a dar una Está FIFA Güey No mames A ver Mandita Aquí están viendo El Super Pets Están reaccionando No sé por qué Está volando El El perro de Batman Güey Ah trae cohetes Güey Ok Ah ok ok Ya entendimos Ok Qué pedo Por qué Bueno ya Empezando bien El vistazo Ya Chinga su madre Regresamos a la normalidad Me va a dar cáncer de ojos Parvel's Avengers Se me ha olvidado Que está en Que ya Ni lo descarguen Porque ya Va a valer Yo digo que es buena oportunidad Digo si tienes Game Pass Pues ya descargalo Juegalo Quítate la espinita Sácale todo el juego Porque todos los cosméticos Son gratuitos No los regalaron Creo que sí Ahorita lo que También deberían aprovechar Los que tienen Play Aprovechen Para que el Para que el piche Para probar Spider-Man Porque ya no van a Poder otra vez Güey Estás a Sense Creed Odyssey También En Game Pass Alguien lo dice Bueno a ver Gratis Bueno no gratis Mejor dicho Sin costo adicional Que es la palabra Correcta Órale pues Órale pues Jedi Fallen Order Ah si si es God eh Jedi Fallen Order Es super God Dios mío güey Estoy malgastando Mi dinero Al no descargar Todo esto Y nada más Tener el Game Pass Por otros juegos Estoy mal Pero bueno Muchísimos buenos Títulos eh Échenle un ojo La verdad para mí Está valiendo la pena Lo poco que estoy viendo Ahorita Y eso porque ahorita Emilio me dijo No estamos patrocinados Xbox Patrocínanos Xbox No estamos patrocinados Patrocínanos De ti si puedo hablar bien Porque si estoy viendo Buenas cosas Así que por favor No estaría mal No estaría mal Si alguien quiere patrocinar Este podcast Nada más mandanos mensajito Sí 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 Ferreterías Este Don Julio ¿No? Ay pedo Aquí lo anunciamos Creo que sí Mira sin querer Parece que nos pusimos de acuerdo De hecho yo me iba a poner Una playera roja Con una araña blanca Güey Que es justo la que tienes Detrás Ahí ese Ese Ah bueno no lo ven Pero les enseño Para que lo vean El de Marvel's Spider-Man A la verga güey Acabas de romper Bien cabrón mi vista Pensaba que esa pared Estaba lejos No mames No güey Estaba a un brazo De distancia What the fuck Pensaba que estaba Como mi pared güey No A mi pared todavía le falta Un buen tramo güey Otro brazo por lo menos No Y fíjate Curioso porque yo también Tengo una playera Que traía esa Esa araña Un día que ponemos de acuerdo Y nos la ponemos Si 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 Hoy sin querer Mira nos pusimos Una de Spider-Man Que esta Es la de Marvel's Spider-Man PC4 Pero no sé por qué Los colores están así Pero me latió Me latió Esta me la trajo Mi hermano de Estados Unidos Entonces Solo es un Una playera de Spider-Man No es de ningún Spider-Man específicamente Yo creo Pensé que era de máscara De látex Fíjate No De hecho a mi no Sin Sinónimos de ofender Esa tienda Pero no me gusta La ropa de máscara De látex Ay ya Creo que ya la habíamos Platicado aquí Su tela es como Muy delgadita Las tallas están Como un poco raras A veces son más No anchas Largas La mediana es como Muy larga Y la tela A ver Puede que en la etiqueta Venga yo la esté Cagando Y la meta a la lavadora ¿No? Pero Para mi Ropa que no puedas Meter a la lavadora Es como Güey ¿Para qué la quiero? ¿No? Vivo en el 2023 No voy a lavar a mano A ver Te van a afundar por eso ¿Eh? Güey ¿Por qué? Yo no voy a lavar a mano Yo Yo Si alguien quiere lavar a mano Está bien No estoy diciendo Las mujeres deberían No Ahora tranquilo Te voy a querer que lo funden No vamos Eso sería afundable Eso sería afundable Es un ejemplo claro Me desligo totalmente De los comentarios De un chapter Robby El 10 de marzo De 2023 De repente No va a ser así Un gancho Güey Como las caricaturas Así como este Güey Ya cállate Pero bueno Mira Ya Creo que llegó El momento De él Eso Justamente Me lo ganaste Me lo ganaste Muy bien Ya Llegamos al final De este podcast De forma satisfactoria Que ahora si ya Les cumplimos Lo que querían La semana pasada Duró Más de una hora Una hora ¿Cuánto llevamos? Ahorita llevamos Una hora 40 Más o menos Muy bien Bueno bandita Recuerden que pueden Seguirnos en nuestros Canales En nuestros canales De Twitch En nuestras redes sociales Pueden escucharnos En Spotify En Spotify Para que nos llevan Creo que si Todos los links En la parte de la descripción A mí me pueden encontrar Como Uncharted Robby En todas las redes sociales Mi canal Principal Dedicado 100% A Spider-Man Se llama Uncharted Robby Y como forma De broma Mi canal alternativo Se llama Fan de Uncharted Robby Porque pues obviamente Se hizo famoso El canal Del señor Emilio Que no es de Emilio Curiosamente Ya ha contado Esa historia por acá Fan de Spider-Emilio Ahí ponen Extractos De sus directos Ahí me pueden encontrar Mi canal alternativo De varias cosas Que hagan en Twitch Como fan De Uncharted Robby Nada más En todas las demás Redes sociales Me encuentran Como Uncharted Robby Ok Beso en el Yoyopo Entonces Pues nada Sin más dilación Por el momento Esperamos que hayan disfrutado El capítulo de esta semana Y nos vemos La próxima Besos en el DS Bye bye